Un EFON ILIMITADO PRESENTA ¡Relly Barba, amigo! Cuando llegas y ves el Estadio Azteca en frente inmenso, ¿qué va a pasar conmigo? No tenía nada que... a nadie a quien buscar para meterme en la música. Y sientes que la Virgen... Esa es la canción que abrió todo. Esa es la canción que desde que la tocamos y la compusimos nos iluminó. Es una canción que nos cambió la historia. Yo me he hecho mejor persona por mis hijos, la verdad. O sea, sí puedo decir que he sido un vagabundo conmigo. Me he golpeado a mí mismo. Pero gracias a Dios con mis hijos he tenido siempre un amor y un respeto y una relación tan saludable que eso me ha fortalecido. Casi 35 años que me aventé metido ahí en el arroyo del alcohol. Yo tenía mucho miedo de poder seguir escribiendo sin beber. Si no paro de beber, no paro de escribir. Y cuando no escribo es porque estoy sediento. El alcohol es muy cabrón. Oye, ¿y la carrera de solista también fue una locura? O sea, desde que llegaste, pégale a la pared. Pégale a la pared, ¿sabes? Que la fui a cantar al Palacio Real de la Reina y el Rey de Egipto. Cuando regresas con el disco y pega Elefante, ¿tu papá estaba todavía vivo? No. 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 No estaba vivo. Pero lo yo amplificado. Una vez dijo, a ver, voy a ver cómo está. Dice, llegas varios años en la ciudad, a ver si es cierto que ya estás cantando. Me dio un abrazo y me dice, nunca hagas otra cosa. Nunca. Pues bueno, un episodio diferente, muy interesante, porque estoy aquí en su estudio, en su casa. O sea, no podemos estar más cerca, más adentro, más cercano a su corazón, a sus venas, y a su, no sé si hipoteca, pero sí a su inmueble, por lo pronto. ¡Reilly Barba, amigo! Qué gracia. Amigo, qué lugar tan más lindo. Escuchen esto nada más, por favor. Más de 3.000 temas compuestos. Así es la vida, el abandonado, amor del bueno, descarada, desde que llegaste, las nuevas les voy a cantar, este, romántico reggae, quiero contigo. Más de 3.000 canciones. Reilly, qué locura, qué cosas has hecho. Me encanta estar aquí, ¿cómo estás? Gracias, Jordi. Y me encanta que estemos juntos y que hayas aceptado venir a casa. No, está increíble aquí. Te agradezco mucho, y a todo el equipo. Feliz, hermano, creativo, haciendo lo que me gusta, creciendo a Guru, creciendo con él. Vean a más, vean a su hijo. Es una maravilla, mi Guru. Está precioso. Guru, ¿me dices que tiene qué, ocho o nueve meses? Nueve meses tiene el Guru. Oh, está precioso. Habla inglés, habla mandarín y francés. Sí, sí, porque le estabas hablando en francés, hablando en serio. Bueno, el italiano lo trae ya de familia, pero... Oh, no, 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 no. Esa cobra de más. Oye. Anda a la casa del árbol. Oye, está lindísimo. Y este, eres muy perrero, ¿no? Pues yo tuve a un grandanés a los cinco años, se llamaba Tribilín. Ajá. Y desde entonces la comunicación con los caninos para mí ha sido... Siempre he dicho que traen un gen humano los perros. Ajá. Y él trae un gen porcino. Sí, es que además, esta raza... Tú tienes uno igual. Yo tengo uno igual que se llama Bulldog Francés. Hacen un ruidito. No en los que no pueden respirar, porque ese es el Bulldog Francés que le cuesta más trabajo respirar. El Bulldog Francés nada más hace un ruido como si estuviera... ¿Ronroneando? Sí. Hace así como puerquito. Sí. Entonces ya me di cuenta que nosotros le decimos mi cerdito a los dos perros. No, y la pancita blanca, estos que son vaquitas son increíbles, la verdad. Hay que juntarlos a jugar, ¿no? Hay que juntarlos, amigo. Oye, amigo, ¿no sabes qué gusto me da estar aquí? Saludos a todos, bienvenidos. Va a ser una plática, una charla muy especial. Gracias por invitarnos a tu espacio. ¿No tienen idea del lugar tan lindo que tiene Rayleigh? Además de que su casa está preciosa. Esto es de toda la pandilla de muchachos que viste. Porque realmente... Pues toda esta pandilla está increíble. Claro. Yo no hago música y entere y los escuché a todos felices, unos cantando, otros con el bajo, otros echando allá afuera un refresco tal. Digo, ¡guau! Y además, la casa está en medio del bosque. De una colonia que prácticamente es un bosque. Y además, está muy lindo el estudio. Está precioso, amigo. Pero he ido a muchos estudios de mucha gente, pero la verdad no había visto uno tan lindo y tan bonito en la casa. ¿Cómo fue el proyecto de esto? Pues es eso. Realmente es el templo y es de todos. Lo digo en serio. Entonces, cada quien aquí toma su lugar, ¿no? Realmente es una oportunidad poder estar en este lugar, en el bosque y que la casa realmente se haya puesto de modo estudio, ¿no? Claro. Oye, estoy impactado de lo delgado que estás. Nos vimos en el radio hace poco. Ah, sí. Y de lo alto que es Rayleigh. Voy a levantarme para que puedan abrir la toma. Te puedo levantar la tita, Rayleigh. Nada más esto, ¿eh? Digo, no, es que yo sea alto. Pero vean, por favor, esto. O sea, no manches, ve esto. Oye, no manches, 1,94. 1,94. ¿Desde tan chavito eras alto? O sea, ¿siempre fuiste un niño alto? Sí, ya a los 15 años me di, yo creo, 1,92. Ya estaba yo casi en la estatura que tengo ahora. ¿Cómo crees? Y realmente, fíjate que el peso, este es el peso con el que llegué yo a la Ciudad de México. Ok. En el año 1990, yo llegué pesando 90 kilos. No, ¿con esa altura? Si eras delgado, pues así como ahorita, súper delgado. Sí, de todos los volví. Sí, la verdad es que yo estaba bien lastimado por el alcohol, hermano. El alcohol me pegó hasta con lo que no te imaginas. Sí, hincha por todos lados, es complicado. No, ya, lo mío era peor. O sea, eran 30 años bebiendo y más, tal vez, 35. Yo empecé a beber a los 11 años. Pero bueno, ese es otro cuento que ya conté mucho. Exactamente. Oigan, a ver, vamos a, primero les suena bienvenida a todos. La vamos a pasar increíble. Como ya les dije, estamos aquí en el estudio de Rayleigh y en su casa también. Y en la de todo su equipo, porque la verdad todos tipazos lindísimos. Vamos a platicar, ya saben. Bien, olvídense de todo, una hora y media. Tómense un cafecito con nosotros, un té. Estás tomando té, Miguel Rayleigh. Té de zacate. ¿Café? ¿Té de zacate? Limón. Ok, perfecto. Pues bueno, tomen lo que ustedes quieran. Cajen un whisky, un tequila, una cuba, un té, un café. Lo que quieran. Alcohol no, chavales. Alcohol no. Ahorita nos vamos a platicar también de eso. Y la vamos a pasar increíble. Y Miguel Rayleigh, a ver, quiero empezar con todo el asunto. El pueblo donde naces, o bueno, donde vives, no sé si ahí naciste, es en San José, en Chiapas. ¿Naciste ahí o no? Yo nací en Estación Juárez, Chiapas, una estación ferroviaria que se fundó en los 60's. Y yo nací ahí, justo en la casa donde vive mi madre. Ok. De hecho, hace unos días que estuve con ella, estábamos en el espacio. Le digo, qué increíble que aquí nacimos tus hijos, ¿no? O sea, ustedes no nacieron en hospital, nacieron ahí directamente, con partera. Este era el consultorio del tío. Ah. Mi tío, un gran médico, Rafael Graham Domínguez. Él llegó por demisión ahí en los ferrocarriles y se quedó, se enamoró de la tía, este, la tía Toña, la tía Toña Vidal. Se quedó, hicieron familia y entonces mi abuela, la madre de María, mi mamá, Blanca Estela, Graham, iba muy frecuentemente al pueblo, ¿no? Venimos a visitar al hermano y, pasados los años, fue increíble todo esto porque mi padre, que era un hombre que ya para ese tiempo tenía edad adulta, pues se hizo muy amigo del médico, de toda la familia, ¿no? Que fueron conociendo. Pasados los años, Doña María ya tenía 18 años, mi mamá. Ok. Y estaba, llegó al pueblo como todos los veranos y con la convicción de fundar el primer kinder. Ella es educadora. Ok. Entonces, fundó el primer kinder y mi papá se le acercó a ofrecer todo lo que necesitara para hacer el kinder y a los ocho meses se casaron, hermano. Ok. O sea, pues sí le dio todo lo que necesitaba hasta los niños, ¿no? No, fue una maravilla. Bueno, ¿te gusta lo que? Vamos a poner el inmueble y te lo voy a llenar, ¿no? Y te lo voy a llenar de niños. Pues mi mamá, muy, la verdad, muy, una mujer de siempre de mucha iniciativa y de muy buen corazón. Así empezó su carrera, fíjate, de maestra. De María Candelaria. Fundando un kinder, María Candelaria. ¿Cómo le dicen a tu mamá? ¿Cómo le dicen a tu mamá? Doña María. Doña María. ¿Doña María? Sí, es Doña María. Doña María. Claro. Y tu papá se llama Rayleigh. Mi papá se llama Rayleigh. ¿De dónde es el nombre Rayleigh? Yo, la verdad, antes de ti no lo había escuchado jamás. Rayleigh, bárbaro, papá, ¿no? La historia viene de un rey llamado Lee. Existe un libro que se llama The King Lee en inglés. Entonces mi abuelo leyó ese libro. Es un libro muy particular, voy a contar un poco la historia de él. Y ahí venía la historia de King Lee. Entonces le puso a su segundo hijo, Rayleigh. Ok. Lo cambió del inglés al castellano y le puso Rayleigh. Realmente son dos nombres. O sea, en realidad no es un nombre que existiera normal. Normal, común. Es una visión del abuelo Cecilio. Ok. Que se quedó del abuelo a tu papá. Bueno, mi abuelo a Cecilio Barba. Él tuvo la visión, se lo puso a mi padre. Mi padre me lo puso, bueno, mi madre me lo puso a mí porque mi papá llamó al primero de sus hijos Marco Antonio, que es mi hermano, a María de los Ángeles, la llamó Cleopatra, pero la salvó la abuela Angelita poniéndole María de los Ángeles. Le dijo, Ray, sé que le vas a poner Cleopatra, yo te ruego, por favor, que le pongas mi nombre. Pero yo me llamo María de los Ángeles, es un nombre precioso. Le dije, bueno, abuela, le pondremos María de los Ángeles. Ok. Y cuando yo nací, cuando yo nací, mi mamá le dijo, este se llama Rayleigh porque se llama Rayleigh, ¿no? Claro. Mi padre me quería poner su Julio César. Julio César. Sí, sí, mi padre. Julio César, Cleopatra. Sí, 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 mi padre tenía un rock and roll molto particular. Y por suerte mi mamá le dijo, es Rayleigh. Y me encanta ser Rayleigh. Está increíble, mucha gente puede pensar que es como un nombre artístico. Y pues no, y tú le pusiste a tu hijo, que ahora tiene 25 años, que lo estoy viendo en este momento, que también está altísimo, Rayleigh. Este muchacho. También lo dudaste, lo platicaron tú y su mamá, o fue así de, quiero que se llame como... Yo a Rayleigh le puse Diego, se llamó Diego por seis meses. ¿Cómo crees? Sí, sí. ¿Y luego? ¿En qué momento se cambió? Pero ahí es donde mi padre me contó cómo está la situación del nombre y la ecuación y la conjunción, y me convenció, y le pusimos Rayleigh. ¿Cómo crees? O sea, los primeros seis meses era Diego, pero todavía no lo registrabas. Somos de rancho, hermano, nosotros nos damos el tiempo para esas cosas que son tan serias. No puedes tomar una decisión tan importante como el nombre de un ser humano, hermano. Yo cuando vi a Rayleigh, fue el 12 de julio del año 1997 que llegó este muchacho. Eran las nueve de la mañana con once minutos cuando afloró su crana. Y cuando vi tal belleza, dije, Dios, aquí estás, tanto tiempo te busqué, ya te veo. ¡Guau! Fue como una ola gigante, en serio. Claro, sí, por supuesto. Revolcándome. Y a mi regreso dije, ¿qué voy a hacer con él? ¿Cómo lo cuido? Y a mí Dios me habla franco siempre. Me dijo, ¿cómo te cuido yo a ti? Tan, tan. Y la verdad que nos hemos cuidado los dos, ¿eh? ¡Guau! Yo lo he cuidado mucho a mi hijo, a mis hijos. Con Jero he estado mucho menos tiempo porque está en Los Ángeles. Pero con Rayleigh estuve los primeros años muy presente, todos los días, aún cuando había giras. Y sí, yo creo que de las mejores cosas que he hecho en la vida es cómo he tratado y cómo he querido a mis hijos. ¡Guau! Es que es algo muy especial y muy importante. Y yo creo que todo lo que... He sido respetuoso. Sobre todo tú que eres una persona muy sensible, eres una persona muy sensible, muy amorosa, muy cariñosa. No te conozco tanto, pero con lo poco que nos conocemos, lo siento. Lo haces sentir inmediatamente. Sí, sí, lo soy. Entonces, no me quiero imaginar. Lo veo, evidentemente, con tus hijos. Lo he platicado en algunos momentos con tus parejas. Y lo veo, inclusive, con Guru. Bueno, pues Guru es un hijo, hermano. Guru es el cuarto hijo. Ahí está. Está precioso el perrito. Y dime una cosa, antes tenías a Pacho. Sí, Pacho es su hermano, su hermano mayor. Pero perdió la vida, un accidente ahí terrible que ni te cuento. Pues bueno, entonces me decías, San José, me imagino que entonces fue donde estaba el rancho, donde creciste en tu infancia. Yo realmente llegué a San José el mismo día que nací, el 12 de abril del 72. A mediodía ya estaba yo ahí. Entonces, San José realmente es el lugar donde me concibieron, el lugar donde vi la luz del día, donde vi todo y donde aprendí a caminar, a andar a caballo, a jugar canica. Que lo sigo haciendo, me encantan las canicas, me ponen de buenas. Tienes dos hermanos, hermano y hermana. Marco y María. Tú eres chico, mediano. El tercero. Entonces, el tercero, el más chiquito. El consentidazo de mi madre. Ok, ok. Y se llevaban bien, ¿qué hacían juntos cuando estaban en el rancho? Pues mira, en el rancho, la vida es maravillosa, verdaderamente. Para un niño es lo mejor que le puede pasar, ¿no? Es como que se le apareciera a Walt Disney y le dijera, órale, te regalo un jardín inmenso, interminable, ¿no? Caballos, aves, ríos, puedes hacerlo todo. Puedes ir a pescar, eres autosuficiente desde muy chiquito. Ay, claro, no había pensado eso. Claro, nosotros, ¿por qué crees que, bueno, me eché a la perdición muy temprano? Porque ya a los 11 uno se cree de 18. Y que ya la manejas todo, claro. Pero es que es eso, lo que pasa es que en un rancho nadie te está cuidando todo el tiempo. Claro. Apenas agarras camino y ya está. Entonces la vida de rancho te hace crecer mucho más rápido. Había vacas, ¿sabes? Hay responsabilidades. Había vacas. Había vacas, siguen habiendo vacas. ¿Sabes ordeñar? Desde chiquito. Y no por, no por este, no por deporte, por oficio. ¿Por qué? Por la necesidad, por el buscar. Yo trabajé, yo trabajé desde los 7 años con mi papá. Ok. Y teníamos un salario y teníamos una responsabilidad. Ajá. Recuerdo un primero de enero. O sea, ¿les pagaban por, no? Por ir a ordeñar. ¿Tu papá te pagaba por ir a ordeñar? Antes de ir a la escuela tenías que ordeñarte cierta cantidad de vacas que se te iban designando. O sea, como niño, en un rancho, lo que me tocó vivir a mí fue eso. O sea, es un compromiso. No es nada más que estás jugando, ¿no? A cierta edad. Claro. De chiquito, pues, vas aprendiendo todo. Claro. Pero sí hay mucha libertad y te fortaleces mucho. Te sientes adulto. De verdad, a los 10 años te sientes ya de 15 o de 16. ¿Tomabas leche bronca de chavito? Ya ves esta leche que no ha pasado, no se ha pausculizado. Nunca, 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 nunca me gustó directamente así. No, no, no. Ajá. Ya hervida, sí. Ya hervida, sí. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en el rancho? 14 años. 14 años. A los 14 años decidiste irte a dónde? A Mérida. Ahí conocí a Tatiana. Ok. A Tatiana... Mi mujer. Tu mujer. Ah, ¿la de ahorita? La de siempre ya. Ah, qué bonita respuesta. Ahí conociste a Tatiana a los 14 años. ¿Estás en el rancho? No, la conocí a los 17. Ella tenía 17. Ajá. Sí, ella tenía 17 años. Pero bueno, el caso es que me voy, porque yo sentía la necesidad ya de tocar otros territorios, ¿sabes? Desde muy chico fui muy bueno para la escuela. Entonces, especialmente me metí en el tema de la geografía y me aprendí todas las capitales. Hubo una temporada de mi vida muy importante haciendo papalotes, Jordi. Esto para mí es de las cosas más bellas que he hecho en toda mi vida. Aprendí a hacer papalotes, pero los hacía muy bien. Con las varitas de coco muy pulidas, muy bien balanceadas. Y a cada papalote le iba poniendo el nombre de un país y su capital. Con hilera de la que se surce ropa, de la más delgadita, ¿no? Ajá. Y en mi mente infante, porque esto empezó a ser a partir de los cuatro, en mi mente infante yo siempre vi a los papalotes llegar a cada uno de esos países. Guau, qué cosas más lindas. Sucedió, sí sucedió. Eran 183 países con sus capitales en aquel entonces. Entonces, ya la vida me estaba diciendo, vas a salir de San José, vas a volar de acá. ¿Y por qué estaba yo en la montaña más alta que queda en ese punto del rancho? Donde está enterrado mi papá justamente. Al lado, son tres cerros. Se llama San José Tres Picos, es el lugar, originalmente. Y son Tres Picos y él está enterrado en el de en medio. Y en el de la izquierda, que era donde elevábamos papalotes, que es el más alto, había una mata de naranja. Y ahí vi partir a los 183 papalotes. O sea, ¿hiciste 183 papalotes? A través, te hablo de muchos años, ¿eh? Ajá. Y cuando empezó todo, cuando empezamos a viajar con elefante, haciendo un salto inmenso cuántico, yo dije, ya entendí, porque yo siempre quise viajar, ¿no? Y mi papá me decía, anda, búscalo, hazlo, inténtalo, sal de casa. Y me fui a Mérida, a los 14. Ok. Veo que tienes mucha cercanía con el asunto de los países. No me dices que este estudio se llama Londres, que el pasillo se llama Francia. Y que allá se llama Jamaica, ¿no? Sí. Y me dices también de los papalotes con los nombres. Siempre te interesaron mucho los países, investigar de ellos, ¿por qué? Recorté mucho el nuevo terráqueo. Lo cortaba y lo recortaba y lo armaba y lo volví a armar, porque tengo todavía muchas preguntas acerca de este maravilloso planeta. Y me la sigo haciendo y voy buscando información, ¿no? Trato que no sea por internet. Busco mejor a los conocedores que me vayan explicando, ¿no? Mis preguntas, mis visiones del mundo. Entonces, pues, ¿qué pasó con toda esa cantidad de información que yo solté? Pues, que me abrió la puerta. Estaba en Mérida justamente cantando en el árbol del Chus. ¿Cómo olvidar el árbol del Chus, hermano? Un local de palmeras y de... Era increíble. ¿Llegaste a cantar ahí en Mérida? Llegué a cantar ahí. ¿Con quién llegaste en Mérida? Yo llegué con mi tía Malena y mi tío José Luis. Ok. Hermana de mi padre y su cuñado. Y me recibieron en casa. Estuve dos años ahí. Tus papás le hablaron. Tu papá le habló. Parecieron, oye, va para allá a Rey. Sí, Rey quiere estudiar en Mérida. Quiere ver si se puede. Entonces, me dieron cobijo ahí, dos años. Pero bueno, ahí me decidí ya a cantar. En Mérida se me complicó la escuela porque venía de un nivel mucho más relajado. Escuela tropical. Y ya cuando llegué a Mérida, ya era una cosa difícil, ¿no? El mínimo para pasar era 70. Y bueno, en lógica, curiosamente, reprobé. Y en El Extraordinario volví a reprobar. Y es una escuela estoica que después de dos, si ya no pudiste, te vas, ¿no? Tienes que repetir el año. Y esto, fíjate, que me dio la claridad de decir, me voy a cantar a México. Claro. Yo nací para esto y no lo voy a dudar. Y esta etapa en Mérida ha sido nada más la preparación. Entonces, llegué al rancho. Estuve seis meses en el rancho. Trabajando un rato. Juntando plata. Y luego a México. Y nos fuimos. El 7 de enero de 1990, yo salí de San José. Me acuerdo del abrazo de mi papá, haciéndosele un nudo en la garganta. Mi mamá lloraba, pero contenta, porque mi madre canta precioso. Luego tengo que presumir a mi madre cantando. Y agarré camino. Y vine para acá. Oye, y dime una cosa. ¿Cuándo fue el primer momento donde sentiste que la cantada y que componer y que todo esto iba a ser la vida que querías tener? Porque por lo que tú llegaste a Mérida. Y te dije, no, la escuela no me va a estar yendo bien en esto. Yo no quiero, yo quiero cantar. Pero ¿en qué momento antes te habías dado cuenta que eso era lo que te encantaba? Yo desde chiquito supe que yo iba a vivir cantando. No tenía yo a conciencia, claro, que iba a ser también mi modus vivendi. Pero sí sabía que yo me iba a dedicar solo a cantar. Desde los cuatro años. Tuve mi primer encuentro con público de los cuatro años. En una feria ganadera del pueblo. Ajá. Que estaba el mariachi en la introducción del rey. Le dije a mi papá, súbeme a la mesa. Le jalé el pantalón. Y canté por primera vez en público. ¿Súbeme a la mesa? Le dijiste. Sí, sí, sí. Le jalé el pantalón. Le dije, papá, súbeme a la mesa. Yo sé bien que estoy afuera. Me tiré a cantar ahí. Y desde entonces no paré. Guau. Arriba de la mesa, en el lugar. Pero lo curioso es que cuando había fiestas en la casa, esto es verdad. Ajá. Mi papá me decía, sal y canta. Y yo le decía, no. Te daba pena. Cuando haya gente, le decía yo. Ah, cuando haya gente. O sea, querías más. Quería público. O sea, sin público no quería. Ok. Y sigo siendo así. Fíjate que entre mis amigos cantautores, yo siempre les decía que las bohemias no me parecían como que lo más lindo, ¿no? Ajá. Me parecía que había que esperar el escenario. Entonces, yo era de estar en el escenario. Por eso con Elefante hicimos lo que hicimos. Claro. Elefante es una banda que no es casualidad lo que nos sucedió. Y lo que nos sigue sucediendo. Claro. Vivíamos ensayando y por las noches tocando cuatro turnos. Para empezar. Entonces, dos años en Mérida. ¿Qué te dijeron tus papás cuando ya no querías ir con la escuela? ¿Era duro tu papá? No, mi papá, mi papá me dijo, mira, vete a la Ciudad de México, estudia la prepa, termina la prepa. Ajá. Y yo le dije, mira, papá, que te miento. Yo me voy a ir a lo que tengo que ir. Yo nací cantante, yo nací escritor. Yo me voy a dedicar a eso. Y no voy a meterle tiempo a la prepa, se lo voy a dedicar a la música. Ok. ¿Te daba miedo el asunto del dinero, por ejemplo, si me va bien, si me va mal, si me puedo sostener o no? ¿Te daba miedo? La verdad no. Nunca dudé. Ok. Nunca. ¿A dónde llegaste a vivir cuando llegaste aquí a la Ciudad de México? Frente al Estadio Azteca hay una base de peceros que se llama la Estación Huipulco, que está en Tlalpan con Acoxpa. Perdón, con... Sí, creo que es Acoxpa. Sí, Acoxpa y... Por allá. Ahí había un almacén que se daba a la Luna. Exactamente. Frente en la Glorieta de Huipulco. Ahí, justamente. Yo también vivía por ahí. ¿En serio? Te lo juro. Yo vivía por Tlalpan y en otra parte que se llama Xotepingo, que es otra estación del Metrobús, que después hicieron. Pero yo vivía exactamente por ahí. ¿En qué año veniste tú? No, yo toda la vida vivía aquí. Yo nací aquí. Yo nací en el 71. Ah, somos de la generación. Sí, somos exactamente de la edad. Y yo vivía ahí. Pero es mucho más joven, loco. A partir... Gracias. Entonces, a partir de como los, no sé, 10 años, 12 años, yo viví ya en la colonia Vante. Y tú estabas muy sequía, te ubico muy bien por ahí. Entonces, tú llegaste a Acoxpa y Tlalpan. Ahí están unos edificios, hay como tres o cuatro. Es un pequeño multifamiliar. ¿Tenías dinero? Me dijiste que fuiste al rancho a hacer lana. Traía yo suficiente dinero para mantenerme seis meses, siete meses. Porque quería venirme así también. Así, bueno, te digo, uno se siente ya muy hombre. Ya a los 17 yo me sentía el más vivido de todos, ¿no? Oye, ahora, ¿cómo se empieza? Porque yo me estoy poniendo a pensar ahorita. A ver, yo a los 17 años, llegar a una ciudad tan grande como la Ciudad de México, traigo una lana para seis meses. Entonces, ¿qué hago? Escribo y le ofrezco a alguien, voy a un bar, voy a buscar a un artista, pero igual el artista no me voltea o no me pela. No está fácil. ¿Qué hiciste? ¿Qué fueron los primeros pasos? Así, los primeros días, puta, hasta para mueblar tu departamento. No, a mueblar. Eso ya fue cinco años después. Sí, claro. O sea, llegaste y ¿qué tenías? Tenía un refri chiquito que lo conservo, que me lo regaló mi hermana y mi cuñado. Ok. De entrada, pues, lo más difícil era tener un espacio, ¿no? Y como ella y su esposo ya se habían mudado de vuelta al pueblo y habían venido a estudiar una maestría, enero, febrero y marzo había quedado pagado. Entonces, yo me acomodé. Ah, perfecto. Los primeros 27 días, confieso que no pasé de caminar entre cuatro y cinco cuadras. Iba yo analizando, ¿sabes? ¿Cómo es la vida en la Ciudad de México? En Juárez no hay un semáforo, para que me entiendas, en el pueblo. Sí, esa es una zona... Me entrené en Mérida. O sea, Mérida me preparó para entrar a la ciudad. Así fue. Yo lo veo como que Dios dijo, hey, Mérida primero, ¿no? Sí, así como por escalones. Que te consienten. Sí, por escalones. Yo creo que fue muy importante. El haber ido a Mérida fue crucial. Tan importante que, imagínate, allá conocíamos mujer. Qué padre. Qué bueno que sus padres se encontraron, como lo digo en la canción. Por supuesto. Y ahorita me vas a platicar cómo se conocieron. Cuando llegas entonces a la Ciudad de México, empiezas a caminar, las calles, todo el asunto. ¿Cuál es la primera acción, ya como compositor o como cantante, que haces? O sea, ¿cuál es tu primer trabajo? Los 27 días que estuve rondando por ahí, comiendo lo que había cerquita, escribí muchísimo. Muchísimo. Fue una catarsis. Yo no sé si fueron canciones o fue un desahogo de esos que necesitaba, ¿no? Porque sí, definitivamente, cuando llegas y ves el Estadio Azteca en frente inmenso, y dices, ¿hacia dónde voy? ¿Qué debo hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? No tenía nada que, a nadie a quien buscar para meterme en la música. Entonces, fueron 27 días de reflexión muy, muy, muy profunda. En febrero decidí tomarme el primer camión ahí en Huipulco. Ah, pero previo a ello, perdona. Previo a ello, caminando, llegué a la costa de San Juan, un restaurante que está al lado de los Copacabana. Una marisquería. Lo conozco, perfecto. Entré, me le pegué al trío, canté con el trío. ¿Y qué dices? Oye, ¿puedo cantar una? Pagué mi canción, le dije al trío, árale, le pago una canción, y me puse a cantar. Ah, ok. Y al dueño de la costa de San Juan me oyó cantar y dijo, oye, este canta bien, ¿no? Y me invitó un cóctel de camarones y me dijo, oye, muchacho, ¿qué? Le digo, yo quiero trabajar acá, yo quiero cantar, necesito cantar. Ok. Y me quedé tocando en la costa de San Juan. ¡Wow! Boleros por mediodía y en la noche en el piano bar. Entonces ya estaba trabajando. ¿Te sabías los boleros? Todos. Claro, pues, o sea... Me lo sé. Sí, sí, sí. Claro. Y entonces te dice, ok, ¿y en la noche qué me dijiste? Y en la noche el piano bar. Ok. A los dos meses de haber llegado tuve la fortuna de ir a registrar a la CEP todos los escritos que hice mientras el encierro, antes de que yo me subiera al primer camión. Ajá. Esa historia del primer camión es increíble, ahorita te la voy a contar. Y todo lo que escribí lo llevé a registrar y lo hice muy mal, no era como tenía que hacerlo. Yo no tocaba la guitarra, entonces lo hice a cappella todo. Ok. Y los del registro me lo echaron para atrás y apareció Leti Pico. Leti Pico, crucial en mi vida, la familia Pico. Viven en San Jerónimo. Y la señora al darse cuenta, la amiga al darse cuenta que yo no sabía nada de cómo registrar mis temas, me dice, yo te puedo ayudar. Y yo de pueblo, confiadísimo, vamos. Y me fui a su casa. Encontré al doctor Pico, encontré a Jorge Pico, todos dedicados a la música. Y bueno, imagínate tú. Primero me guardé 27 días, pero apenas salí a la calle empezó a pasar todo. ¡Wow! ¡Qué padre! De una manera increíble, hermano. Cuando me moví a la costa de San Juan y pagué el bolero, intencionalmente dije, por aquí debe andar el dueño. Pero fueron 27 días de reflexión para dar esos pasos que di después. Y todo lo que escribí fue mi futuro. O sea, las cosas... Escribí mi futuro, hermano. ¿Las canciones? No, más que eso. O sea, ese tiempo, esos 27 días que estuve ahí soltando el alma, escribí lo que iba a pasar en esta vida. ¡Wow! Ok. Oye, te enseño entonces a cómo registrar la canción. ¿Cómo se registra una canción? O sea, tienes que poner la música, porque dices tu cacapela. ¿Cómo se hace? Bueno, primero tienes que hacer la grabación de la canción, letra. Hay quienes incluyen la partitura, lo llevas allá, haces todo el registro. Y haces un cassette, un CD, según el formato en el que estés. Ahorita ya se hace todo vía internet. En ese momento era así. MP3, ¿no? Exactamente. Entonces empiezas a trabajar en la costa de San Juan, sigues cantando, registras sus canciones. ¿Alguna de esas canciones que registras en ese momento dio dinero o se grabó alguna vez o no? No, 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 no. Todas esas etapas fueron de ensayos. Fue de trabajar. Cuando Leti Pico me ofrece ir a la casa, porque su hermano es arreglista y su esposo también, que de hecho su esposo es el sexto Elefante, el que nadie conoció. Ok. Fundador de Elefante, que al final no se quedó, y este, el potro, Luis Contreras, gran músico y gran amigo. Aprendí mucho de ellos y me fortaleció que esos 27 días de encierro me dieron la pauta de que iba yo a salir a un mundo raro, hermano, y a un mundo intenso. Lo que pasó en ese camión fue que llegué al punto en donde me dijeron ya no hay más y me bajé y me tuve que subir a otro hasta que volví. Volví en la noche con la dirección, me pagaba un taxi y ya está. Y esas caminatas me fueron llevando con la familia Pico, pero que son muy importantes porque llegar y que alguien te diga en el registro de tus canciones que te pueden ayudar y tú sin duda dices, claro que sí, ¿dónde vamos? Claro, y no sabes si te van a volar las letras, o sea, no puedes ser uno tan confiado y tuviste la gran suerte y traías mucho ángel. Todas las cosas estaban empezando a suceder. La gran bendición. ¿Cuál fue la historia que me ibas a decir del primer camión? Eso, que ya cuando me subí al primero, ya no hubo miedo. Ok. Ya el siguiente día fue, no pasa nada, o sea, puedo pararme donde quiera, no conozco a nadie, todo está bien. Entonces se convirtió todo en un modus vivendi, que es el que llevo hoy. Ok. Es over the march y yo no sé nada, hermano. Como vaya viniendo. Sí, 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 porque... ¿Nunca te asaltaron en esas épocas? Gracias a Dios nunca me ha pasado nada, hermano, ni aquí ni en Nueva York. Qué bueno, qué bueno. Y entonces empieza todo esto. ¿Y cuál es tu primer sueldo? ¿Cuál es la primera vez que te pagan algo y qué hiciste con él? En la costa de San Juan, tocando boleros. Y ahí empezaste, bueno, a mantenerte. Sí, sí. ¿Y tu primer cheque? ¿Algo ya más...? Ya un cheque, bueno, eso ya fue bastantes años después. Es más, ahorita en la plática, no sé exactamente cuándo, pero bastante más adelante. Ok. ¿En algún momento le hablaste a tus papás y les diste algo de dinero a tu mamá o no? ¿Cómo fue eso? Gracias a Dios, la verdad, la vida económica de mi papá y mi mamá siempre fue saludable. Yo tuve también la fortuna de ver un ejemplo de una familia que se dedicó a hacer su vida en el rancho de una forma muy sana. Pero también su economía era sana, porque mi padre era un hombre muy sabio, mi madre era una mujer muy noble, muy altruista, una mujer con un carácter poderoso, pero con una nobleza que le va al doble. Y esa ecuación siempre funciona en un ser humano. Yo no lo digo porque sea mi mamá, doña María, ¿no? Yo siempre lo digo, mis amigos, yo tuve una formación en la infancia tan bendecida que es lo que me ha salvado de todos mis atropellos y mis acelerones de carro, ¿no? Carro mental. Porque sí, sigo siendo un tipo que se mueve por la intuición y entonces cuando te mueves solo por la intuición a una edad temprana, uff, tú sabes que pasan muchas cosas o pueden pasar muchas cosas, ¿no? Claro. ¿Y en qué momento en este tiempo empieza Elefante? ¿Hay un previo de Elefante? ¿Hubo un grupo antes de Elefante? Sí, lo de Elefante nace en el Hotel Real del Sur. Estábamos en la época de Valores Bacardi y Compañía. ¡Wow! ¿Te acuerdas de Valores Bacardi y Compañía, no? Me acuerdo más del Hotel Real del Sur. ¿Qué hacías en el Hotel Real del Sur? Un hotel como motel ahí sobre Tlalpan. No, es hotel. Una esquinita de División del Norte. Tú lo usabas como motel porque ibas de traviesón, ¿no? Pues es que yo también en mi casa no sabía para dónde entrar, ¿qué me quedaba hacer? Seguro escuchaste Elefante, Jordi, ahí. Quizás sí. ¿Estás dando cuenta? Quizás sí. ¿Nunca fuiste al bar Terrachá? Sí, sí fui, pero fui un par de veces. La verdad no fui mucho. No bajaba mucho. Al bar no quería que se la bajaran los Elefantes. Oye, antes de eso, antes de Elefante, ¿hicieron un grupo previo? No, 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 nunca. Yo la única banda que he tenido en mi vida formal a nivel de, ante todos los medios, es Elefante. Ok. Nosotros nos formamos en el 93. Yo llegué a hacer una audición para ser cantante del grupo que tocaba, que era Rafa y Flavio, los hermanos, los López, y yo fui su cantante. A mí me contrataron como su cantante en el hotel, ¿sí? O sea, caíste en la zona perfecta. O sea, ¿estás de acuerdo? Ahí en esta zona de Tralpan todo empezó a suceder. Todo empezó a suceder. Qué chistoso, qué chistoso. Pero es que a partir de que salí de la casa y subí a ese primer camión, ya nunca paré. Wow. A ver, vamos a ser rápido. Ya nunca paré. Vamos a ser rápido. Un saludo, amigo. Salud. Qué gusto. Salud de la buena, ¿eh? Salud de la buena. Chavales, y sin alcohol, por favor, eso mata y se los digo en serio. Ahorita vamos a platicar de eso también. Vamos a platicar un poco de todo. Quiero preguntarte, evidentemente, de la carrera de Elefante, de cuándo terminó Elefante. Quiero preguntarte, por supuesto, de cuando te lanzas de solista, para mí este rollo de sobrevivencia, de ejemplo que hiciste, de cómo salir. Hay muchísima gente que ha tenido problemas de adicciones. Mi papá los tuvo. Viví 35 años con una persona que tomó todos los días. Y a mí es gente a la que yo admiro mucho. Y me gusta saber qué botones y cómo tuvieron que ir apretando para poder salir adelante. Porque hay mucha gente que tiene y que tenemos problemas y que hemos tenido alrededor. Entonces, hay muchas cosas que te quiero preguntar. Pero bueno, vamos a hacer rápido un refil. Hagan un refil ustedes. Si están cocinando, vayan a ver que no se queme algo. Si están trabajando y nos están escuchando, qué padre. Gracias. Que para que los vamos a acompañar. Y regreso de volada con Reli. Refil. Regresamos. Oigan, ¿están de acuerdo que pocas cosas han cambiado de la forma en que nos comunicamos? Como lo ha hecho un iPhone ilimitado, que está impresionante. Fíjense. Antes era de andar contando los mensajes porque se te acababa el saldo en friegas. ¿Se acuerdan? O si le hablabas a uno de tus amigos, pues no te podías tardar ni un minuto. O se acuerdan todavía cuando debías marcar y después del minuto 4.55 colgabas porque si no te cobraban. Bueno, pues desde que llegó un iPhone ilimitado. Eso pasó a la super historia. Porque ahora te puedes hablar, mensajear y usar redes sociales y navegar el tiempo que quieras. Ahora sí que cuélgate, cuélgate echando el chat con tus amigas, con tus cuates por horas. Échate una sesión de juego, escucha toda la música que te gusta en Spotify o mensajeate con tu pareja toda la noche. Tú échale, porque ya llegó, por quien lloraban, en serio está fantástico. Un iPhone ilimitado te da el servicio que tanto te encanta con solo 10, 10 pesos. Córrele por tu SIM Unifon ilimitado. Recuerda que va a ser por tiempo limitado. La vigencia es del 6 de julio al 6 de agosto. Términos y condiciones en www.unifon.com.mx. Te va a encantar. Seguimos. Pues, salud de la buena, de la verdadera. Salud verde. Salud verde. Qué rico es el té. ¿De qué es? Como me dijiste hace rato, de zacate. Pues es un cannabis que está... No, no es cierto. Con razón me estoy sintiendo tan a gusto. Es el famosísimo té de zacate limón. El té de zacate limón que en un principio, cuando llegamos al anexo, decías, cámbienmelo. Pero es una maravilla. Limpia sangre. Es el que... Pues lo usan todos. Ok, está muy rico, ¿eh? Está buenísimo. Me encanta, está buenísimo. Sanador. Oye, a ver, entonces estamos en Elefante. Entonces, buscan a un vocalista para... Ellos estaban tocando versiones Rafa y Flavio. Y necesitaba un cantante. Y estuvimos cuatro o cinco meses tocando versiones. Después dijimos, vamos a armar una banda de música original, vamos a componer. Ajá. Vino Liguana, invitado por ellos. Y vino Trax, invitado por mí. Con Luis Contreras, el potro, que fue el sexto Elefante que nadie conoció. ¿Y por qué nadie lo conoció? Porque cuando grabaron no estaba él. Un tiempo antes de que tuviéramos la oportunidad de ya hacer el disco, él decidió irse a vivir a Hermosillo Sonora y dejó la banda. ¿Dónde tocaban? ¿Ahí en el hotel? En el Hotel Real del Sur, donde tantas veces fuiste. Había una placa. Había una placa, no, no, tantas representaciones. No, no, para nada. Oye, pero sí, sí fui. Sí fui varias veces y la verdad sí la pasé muy bien. Y sí era mi lugarcito donde me escapaba. Pero bueno, el asunto es que estaban ustedes ahí, tocando. ¿Cómo viene la idea de poner Elefante? ¿Y cómo viene la idea del primer...? O sea, ¿cómo graban un primer disco? ¿Es fácil o difícil? Todo fue que, como te platicaba, Valores Bacardí. Yo venía de Valores Bacardí y en ese año fue cuando nos conocimos Ana y yo. Ana estaba en Valores Bacardí, ella entró a la final, yo ya no llegué a la final. ¿Ana Terresa, Ana Bárbara? Sí, somos amigos de hace muchísimo, de toda la vida. Y fue maravilloso porque Los Elefantes, cuando obviamente nos llamábamos en ese momento, era El Quinto Sol, el grupo que amenizaba el bar. Y yo era su cantante. Entonces cuando dijimos, vamos a hacer música original, nos llamábamos Rayleigh y Los Quintos. Ok, por El Quinto Sol. Exactamente, o sea, ellos querían guardar un poco de El Quinto Sol su nombre y fue Rayleigh y Los Quintos. Y eso nos duró como un año. Ahí nunca hubo broncas de que, oye, pero ¿por qué tu nombre...? Es que era porque yo desde el principio sí se los dije, que yo tenía una carrera de solista desarrollando y que quería tener mi banda al estilo Sintec, que era Alex Sintec y la gente normal. De ahí me vino la idea. Ok. Y entonces, bien, todo bien. Dijimos, vámonos por ese camino. Pero fue evolucionando la banda y no pasaba nada con respecto a las disqueras, pero pasaba mucho entre nosotros. Cada vez teníamos mejores canciones. Ok. Cada vez se llenaba más el Terrachat. Tú no bajabas a vernos, pero el Terrachat se llenaba mucho. Sí. Y la verdad que eran cuatro o cinco horas de ensayo, por lo menos tres días a la semana. O sea, eran muy disciplinados. Muy disciplinados siempre. Ok. O sea, lo que logramos nosotros fue por dedicación, por disciplina. O sea, no nacimos los compositores que hoy somos, nos hicimos, nos forjamos como músicos. Y ese espacio fue por seis años nuestro nido. Teníamos las llaves para ensayar y para tocar por las noches. ¿Ahí ensayaban? Ahí ensayábamos y tocábamos. Y en la noche tocábamos de miércoles a sábado, en principio, cuatro turnos por noche y nos parecían pocos. Ok. Pregunta. A ver. Cuando llegan unos músicos y ensayan, ¿se siente rico? ¿La pasan bien? ¿Es como estar con tus cuates? Ensayar es lo más bello de la vida. El concierto es maravilloso, pero si hiciste, antes de una gira de 80, 100 conciertos, hiciste por lo menos cinco horas diarias de lunes a viernes ensayando, además de que los ensayos pasan a ser la verdadera terapia, cuando estás en esa gira, dices, ¿por qué estoy tan feliz? Ok, qué chingón. Es que cada quien tenemos diferentes momentos de clímax, ¿no? Claro. O momentos donde la pasas muy bien. Sí. Y yo creo que mucha gente no sabe lo que es llegar con cuatro amigos, no importa si el lugar es fantástico, chiquito, tal, o es un garage, ¿no? Sino agarrar y cada quien agarrar su instrumento y poder hacer que juntos hagan música. Y cuando hay esa comunicación que ya no necesitas nada, ni de partituras, ni de miradas, ya te lees porque estás sintiendo lo que viene. Entonces, pues ese primer disco de Elefante fue artesanal, total. Ok. Ahí es donde viene Así es la Vida. Ahí viene Así es la Vida. ¿El Abandonado también o no? La primera y la más, para nosotros, para los cinco Elefantes que iniciamos la banda, la más importante es de la noche a la mañana. Ah. Y sientes que la Virgen, que fui con ustedes, ¿te acuerdas con Adal y contigo de otro rollo? Ajá. Cuando nos íbamos a Chile. Exacto. Aún sin disquera. Ahora, unos meses anteriores, el maestro Sabina nos invitó a tocar a medio show en el Auditorio Nacional. Wow. Y cantamos la de la Virgen. Y nosotros siempre dijimos, o es con la Virgen, o es con la Virgen. Y el disco lo tenemos que grabar en España, sí o sí. ¿Qué? Fíjate qué arrebatados. ¿Y no tenían disquera todavía? No teníamos nada, pero siempre hemos tenido una fe ciega. ¿Y juntaron dinero todos para irse a España? Nada, nada, nada. Estábamos en el Real del Sur un día, y los Maná estaban en la plenitud de Rayando el Sol, y el señor Rosendo, el dueño del hotel, llevó a Maná para su esposa, que le gustaba mucho, de regalo de cumpleaños, y nos dijo, vienen los Maná, y les voy a invitar a que los vean. ¡No! Eso nos cambió la vida también. Fíjate cómo es, hermano. Eso es poderosísimo. Cuando aparecen en la prueba de sonido los Maná, nosotros pues estábamos ensayando durísimo. Como, ¡oye, mi amor! Claro, teníamos que hacer que voltearan a vernos, ¿no? Y entramos a su concierto, vimos su concierto, perdón, entramos a su prueba de sonido. Fue increíble, ahí nos hicimos amigos de Fernando Pérez, o un poco antes. El caso es que cuando tuve la oportunidad de que Fer andaba solo, se metió al elevador y le caí. Fer, préstame dinero, le dije. Necesito 100 mil dólares. No es cierto. ¿Es en serio que querían decir? Oye, escúchanos. Oye, ¿escuchan mi composición? Préstame dinero. Préstame para grabar el disco de mi banda, le digo. Y el vato así me dice, estábamos tocando, ¿nos escuchaste tocando, oye, mi amor? Me dice, sí, los escuché, sé que son buenos. Dice, échale ganas, sé que los vas a conseguir. Chao, pela gallo, como diciendo. Aparte, yo con una gabardina muy así de guardaespaldas. Y con el pelo muy, muy largo. y mi aspecto era un poco de monster, por eso me dicen monster, los elefantes me dicen a mí monster. Digamos que Fer se quedó como diciendo, qué personaje, ¿no? Pasan los años y mira el buen corazón de los maná. Un día Alejandro Fernández les muestra justamente el primer disco de Elefante que a él le encantaba y le dice, Fer, lo lograron, yo conozco a ese tipo. ¡No manches! Y a los pocos meses, cuando ya estábamos muy fuerte en México nosotros, porque fuimos, nosotros no fuimos caprichosos, fuimos realistas, lo que hablas de las verdades, nosotros fuimos claros. Después de que tocamos con el maestro Sabina, nos quisieron firmar en Warner, Juan Carlos Pajipuente, pero nos dijo, tienen que grabar en México y con estas condiciones le dijimos, no. Pero si ustedes no los conoce nadie, ¿por qué se ponen tan difíciles? Digo, es que esto no lo hacemos nosotros más que por placer, le digo, él no lo entiende nadie. ¿Y querían ir en España a veces por la Virgen? No, 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 porque así lo teníamos concebido en visiones. Dijimos en España, ok. Pero con el productor tal y como tenía que ser. Entonces conseguimos que llegase ese momento. ¿Quién les prestó 100 mil dólares? Nos prestaron 65 mil, una maravillosa compañía, pero sobre todo mi socio Simón Medina, que dijo, yo pongo la cara por Los Elefantes, y le dijo al dueño de la compañía, no se destilaba que se hicieran discos independientes en aquel tiempo. Entonces le dijo, quiero hacer el disco de esta banda, creo en los locos estos, quiero que se vayan a España, quiero que lo hagan tal cual dicen que va a suceder. Y lo hicimos. Y le dijeron, ok, si Los Elefantes no pasa nada, sigues trabajando y te lo descontamos de tu sueldo. Y dijo Simón, vale, me la juego. ¡Guau! Pinche Simón, salud. Te mando un saludo, Simón. Qué bueno que tus padres encontraron un socio. No quiero decir que no estaríamos platicando ahorita, porque sé que lo hubieras encontrado de cualquier manera, pero qué bueno que él fue la primera persona que confió a ese nivel. Según mucha gente confiaba, pero meter 65 mil dólares que sabes que te van a cobrar a ti, pues tienes que creer mucho en la banda. Entonces se van a España. ¿Y dónde lo graban? ¿En Madrid? En Madrid. En Madrid lo grabamos. Oye, llegaron como niños felices, ¿no? Sí, fue increíble poder estar ahí. Fue cuidar el presupuesto. Realmente se lo invertimos al disco. Nos conseguimos unos tales privilegiados frente a la Castellana, frente al Hotel Palas. Caminamos y anduvimos de marcha a partir de las 6 de la tarde todos los días, porque el productor estaba haciendo otro disco a la par. Entonces nosotros grabábamos cuando él venía de grabar al otro artista en las mañanas. Y fueron 40 días de verdad, de mucha, mucha locura. O sea, fiesta, tal, es que la marcha de España. Bueno, locura a mi estilo, ¿no? En ese tiempo eran las borracheras, esa era nuestra locura. La mía, porque ellos no beben, los elefantes no beben. ¿Ninguno bebía? ¿Leve? Una cerveza liguana. El fly, pero no, no beben. Ok. Gracias a Dios. Para bien mío no bebían. Bueno, total, que entonces, y allá escriben, bueno, no sé si ya traen escritas, pero así es la vida, el abandonado. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. En el Terrachán nacen esas grandes canciones realmente. Y en la casa de Rafa, que era también donde ensayábamos. Entonces, de la noche a la mañana, y sientes que la Virgen, esa es la canción que abrió todo. Esa es la canción que desde que la tocamos y la compusimos nos iluminó. Esa es una canción que hicimos entre los cinco elefantes, la única que compusimos entre... Ah, no, Milagro de Amor también. Entonces, es una canción que nos cambió la historia. Esa fue la canción. Ok, vino así es la vida y todo lo demás, el abandonado, la que se fue, muchísimas. Pero la primera es de la noche a la mañana. Oye, ¿y cómo la compusieron? ¿Dónde estaban? Ahí... Esa canción, fíjate, que la introducción... Se compuso en un tiempo. Y la letra y la melodía en otro tiempo en casa de Rafa, ya estando los cinco juntos. Ok. Sí, sí, sí. ¿Es fácil componer entre cinco? ¿Es fácil así agarrar y agarrar todo? No, no, no. ¿Qué se te ocurre aquí? No, cada quien en su papel, cada quien en lo que le toca. Sí, sí, sí. Yo a cantar y cada quien a tocar y es así, como nacen las canciones de parto natural en las bandas. Ok. Están allá, la pasan padrísimo en Madrid, regresan estos 40 días con su disco, digo, por decirlo de alguna manera, bajo el brazo. Semi terminado. Semi. Porque dentro de tanto rock and roll no nos dio tiempo a terminarlo. Ok. Entonces veníamos con un locurón y yo ya quería dejar la banda, hermano. En ese momento, o sea, antes de empezar. Chán, 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 chán. Ajá. Tenemos mucho más que ver musicalmente con lo que está pasando aquí que en lo que está pasando en México. Entonces, yo tomé la decisión. De hecho, yo estaba a tres días de irme a vivir a España y de dejar Elefante para irme con mi mujer y con Rayleigh a vivir a Málaga. Porque yo quería que estudiara teatro. Tu mujer era Beatriz. Beatriz, mi primera esposa. ¿Ella la conociste allá? A Beatriz la conocí aquí en el centro veracruzano. Ah, ok, ok. Sí, en la Ciudad de México. Ok. Ella es de Mexicali, Baja California. Y entonces dijiste, vámonos para allá. Y dejé la banda y dejé el país. Pero no, tres días antes aparece San Miguel Banda, que también es crucial, que es tu amigo y lo conoces. Ah, claro. Así como aparece San Miguel. Él nos ayudó a hacer esta entrevista hoy junto con tu hijo. Bueno, así como aparece el tío Simon, mi socio, Simón. Y aparece Ornelas antes y Flavio y Rafa. Aparece Miguel Banda en una fiesta en Matías Romero 99. Y me dice Raúl, oye, mira, Miguel anda en la movida de las discográficas. ¿Por qué no le das el demo que tienes de Elefante? Y le digo, coño, es el único que tengo. Los habíamos hecho a mano en serigrafía con mi prima Silvia, no lo olvido. Silvia Domínguez. ¿Con ese logo ya que conocemos de Elefante? Con el logo de, exacto. Es como de Miró. El Miró, sí, sí, sí. Que fue realmente inspirado, Miró, por ese viaje que hicimos allá. Ah, por eso es para... Nos dimos una vuelta en Barcelona. Ahora conecto todo. Ajá. Y entonces, pues, este, se hizo esto. Y, bueno, yo le dije a Miguel, no sé, me costó mucho darle el disco. Le puse atrás. No sé por qué te estoy regalando una parte tan importante de mi vida, se la dejé. Pasaron los años. Cabe decir que de esos discos de serigrafía solo nos quedamos con un disco cada uno de nosotros. Ese era el apego que teníamos. Vendimos 100 una noche en una tocada que tuvimos y fue épico para nosotros vender los 100 discos, ¿no? Ajá. Y dijimos, y nuestra mente iba... Para nosotros vender 100 discos era vender un millón. Claro. Y lo creíamos los cinco. Entonces no dudamos. Jamás dudamos. Cuando Kevin, Laurie me llamó, yo no sabía que él era el presidente de Sony, y me dice, sé que te vas a Madrid el domingo, ven, por favor, hoy tenemos que hablar. Soy Kevin, Laurie, el presidente de Sony. Llegué a Simón y me dice, bueno, pues estos son milagros, que nos quieran ver de esta manera, ¿no? Y lo primero que me dijo, llevas, has venido ocho veces a esta compañía, pero ahora es el momento, nos encanta lo que nos mostró Miguel y queremos firmar la banda. Sé que te vas a España, pero no puede ser, tiene que empezar todo por México. Y le dije, no, por favor, que empiece todo en España, por favor, créemelo. Necesitamos un poco, y al final decidí que salíamos de México primero, porque son muchos años los que llevábamos, ocho años trabajando. Y era muy injusto de mi parte, aferrarme, irme y dejar a la banda, ¿no? Ya teníamos una propuesta más que sólida. Y además nos dijo, vamos a hacer algo que nunca ha sucedido. En tales días, en 18 días va a estar el tema en la radio, y sale por contrato. Entonces eran muchas las cosas que me acorralaban a desistir de dejar la banda. ¿Cuál fue el primer tema que salió? De la noche a la mañana. Y elegido por él, además. Todo el mundo en la compañía decía que iba a ser así es la vida el primero, y él dijo, no, es de la noche a la mañana. Eso nos convenció a firmar, honestamente. Eso nos convenció a firmar. Que el presidente dijera, va, de la noche a la mañana, fue como, ok, no es España, pero sí es de la noche a la mañana. Y nos dijo, ya será España. Cosa que fue. Ahí vino el momento donde los mananos invitan a hacer una gira en España, abriendo los conciertos. ¡Guau! Ese bendito terrachá, ese bendito sur, esa bendita llegada, ese bendito 7 de enero, ni antes ni después. Era ahí. Sí, sí, sí. Cuando las cosas se van yendo, se van. Y en esa ubicación. Oye, de la costa de San Juan a la casa de Rafa y Flavio son tres cuadras. ¿Me entiendes? O sea, Dios me puso en el cuadrante donde todo estaba sucediendo. Hasta a tu amigo llegando al hotel y viviendo muy cerca de donde yo vivía. ¡Qué increíble! Oye, y entonces, bueno, sacan de la noche a la mañana en el radio y bueno, esa historia la conocemos. Me fui a Madrid a buscar mis cosas. De entrada, Kevin me dijo, te regalo un viaje a Madrid de ocho días, vete por tus cosas, regrésate. Y fui a Madrid, lloré Madrid y regresé. Y cuando subí al taxi, me acuerdo que prendió la radio, le dije, prenda usted la radio. y justo en el break del y sientes que la Virgen te habla. Oí la canción y le dije, ¿esto qué es? ¿Es un disco? No, es la radio. Yo estaba confundido. La primera vez que oí es una canción tuya en la radio y en el taxi regresando de Madrid que fue difícil regresar de Madrid. Fue muy doloroso. Sí. Además que me divorcié de Betty, ¿sabes? Nos divorciamos porque estábamos tratando de buscar una nueva vida y cuando nos firmaron el contrato, cuando nos invitaron a firmar ese contrato, me acuerdo que regresé esa tarde que tendría que haber vuelto muy contento de Sony y regresé muy triste porque decirle a Beatriz que no nos víamos a Madrid el domingo y tal vez nunca, pues no era fácil, ¿no? Claro. Y ella también estaba muy emocionada en esa madre. Muy, muy emocionada. Y como le digo, una canción que nunca termino y la vi romper cajitas de cartón, se le nubló la esperanza y a Madrid nunca llegó. Fue duro. Para mí fue muy duro. Claro, por supuesto. Era un tapiz de papelitos el departamento porque ya teníamos todo envuelto, ya nos íbamos. Empezó a romper las cajas. Sí, a acomodar todo, pero pues ahí rompiendo los papelitos, yo creo como terapia lo hizo la Betty. ¿Y llegaste a decirle que no se iban? No, que ya no nos íbamos y ella desde que me dio me dijo los van a firmar, vale, o sí, sí, nos firman. Increíble, ¿no? Lo que buscaste tantos años de tu vida. Pero maravillosa, la Betty se hizo fuerte y me dijo, dale, tú tranquilo, me voy a Mexicali y esto va a funcionar y vamos a estar bien. Nos divorciamos, pero hemos sido siempre unos amigos verdaderamente familia. fíjate que una de las cosas que yo conozco de ti por otras personas es por tus parejas, que no han sido muchas, pero tus parejas hablan muy bien de ti. Todas las personas con las que he hablado de ti, con las que tuviste alguna vez una relación, o han compartido parte de sus historias al mismo tiempo, hablan tan lindo de ti, tan lindo del hombre que eres, del ser humano que eres, de la pareja que eres. Entonces, qué lindo que me digas que hayan podido separarse tú y Beatriz, la mamá de tu primer hijo, de Rayleigh, tan, pues tan amigable, inteligente y corazonadamente. Fuimos sin abogados, afirma. Y cuando el tipo que hace el divorcio le dijo, oiga señora, ¿y cuánto le va a poner? Le dice, no, pues es que la que pongo soy yo, pónganle lo que diga ahí, ¿no? 1.802 pesos, marcaba la ley. Ni eso le he podido dar a mi hijo en ese momento. Pero ocurrió el milagro, hermano. Fue el milagro. Guau. Ahí ocurrió el milagro de que Elefante despegó de la forma en que despegó, que fue, pues tú lo sabes. Sí, fue una locura. Fuimos a Viña del Mar antes, sin disquera todavía, ojo. Lo de la disquera fue en marzo. Ok. Y en abril estábamos en la radio ya. Una pregunta, cuando, sé que para tus papás pues era muy importante lo que estabas haciendo y me has mencionado mucho a tu papá que te dijo, pues no importa, vete a Mérida, pues no importa, deja la prepa y vete a la Ciudad de México, tal, tal. Mi mamá y mi papá, los dos, más mi madre que mi padre. Ok. Entonces, los dos estaban pendientes, más tu madre que tu padre. cuando regresas con el disco y pega Elefante, ¿tu papá estaba todavía vivo? No. No. No estaba vivo. Pero, lo oyó amplificado. Claro. Lo creo. Lo sigue oyendo. Claro. Y le sigue gustando. Una sola vez nos vio en el Real del Sur. Una vez dijo, a ver, voy a ver cómo estás, dice. Llevas varios años en la ciudad, a ver si es cierto que ya estás cantando. Ajá. Y, 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 fue increíble. Me abrazó. Después del cuarto, del cuarto show, me dio un abrazo y me dice, nunca hagas otra cosa. Nunca. Guau, qué cosa tan más linda. Sí. Nunca hagas otra cosa. Nunca. Nunca nada. Y nunca he hecho otra cosa. Además de que no sé hacer otra cosa, amo hacer música. No, no, pero sería un desperdicio que no hicieras eso, no quiero decir que hicieras otra cosa, porque seguramente en muchas cosas puede ser bueno, pero sería una lástima no tenerte haciendo esto. ¿Tu papi está enfermo? No. Mi padre tuvo muerte, recayó del caballo. Se deserebró. No me digas. Sí. El día del cumpleaños del oso, el 12 de julio, el día del cumpleaños del oso. Habló con él como a las cinco y media de la mañana, ¿no, oso? Tenía cuatro años este vato, no me quiere contar. Mi papá era un místico. Era un místico hermoso, maravilloso. Y tuvo una charla con él importante, de más de media hora, con un niño de cuatro años. Y a los pocos minutos fue que cayó el caballo y sucedió todo como lo habíamos visto. Yo lo había visto y él lo había visto. Fue idéntico. Y está en el lugar donde siempre nos indicó. Una vida de rancho, una muerte de rancho. Mi padre nació en la misma habitación que murió, fíjate. Y tuvo el privilegio, después de que cayó el caballo, estar cuatro días ahí escuchando el sonido de sus vacas, el sonido de sus campos, a su familia. Yo le mojaba de café los labios todo el tiempo y me dio la oportunidad de estar ahí de su mano en el momento que se separó de la tierra. Sí, 17 de julio del año 2000, nueve de la mañana con nueve minutos. Yo estaba tomándole el pulso. Fue hermoso ver que partió en paz, muy en paz. Muerte de rey, decía él. La muerte de rey es morir donde te guste. Entonces le digo, yo voy a morir en el escenario. Por supuesto, me dice, no hay de otra. Tú vas a morir cantando en el escenario, así será, me dice. Guau. Por eso, cada vez que me subo al escenario, sé que puedo entregar la vida, hermano. De eso se trata. Guau. Salud por tu papá. Sería terrible no hacerlo. Salud por tu papá y mucho gusto como dices, nos está escuchando. Nos está escuchando. Amplificado. Amplificado. Sí, sí, sí. Yo lo siento tanto, me dice, la única forma en que la gente muere es cuando la llevan ahí al lugar de los olvidados, a los panteones. Les ruego que pase lo que pase, no me permitan enterrarme en un panteón. Por eso lo dejaste en el rancho. Pues por eso lo enterramos ahí donde él nos pidió, como él lo pidió y exactamente con cada detalle. ¿Muyo joven? Sí, no. 70 años. Ya siendo un viejo. Para mí, a partir de los 69 se hace uno ya viejo y es maravilloso. Y yo creo que de los 50 a los 70 es cuando vive uno la plena madurez, ¿no? Tú eres una persona muy sensible porque lo hemos platicado. ¿Lo sientes de alguna manera? ¿Sientes su presencia? Sí. ¿En qué? Todo el tiempo. Yo no lo dejo morir. ¿Qué bonito? No lo dejo morir. Se murió para el mundo, no para mí. Claro. ¿Entiendes eso? Es de verdad. ¿Ha soñado con él? No. Lo soñaba cuando estaba vivo. Ahora simplemente lo vivo. Lo siento, lo escucho, lo hablo, lo repito, lo canto. Veo las cosas que no me gustaban de él y digo, voy a tratar de pulirlas para que también no se las herede yo aquí a Rey, a Jerónimo, ¿no? Yo me he hecho mejor persona por mis hijos, la verdad. O sea, sí puedo decir que he sido un vagabundo conmigo y me he golpeado a mí mismo, pero gracias a Dios con mis hijos he tenido siempre un amor y un respeto y una relación tan saludable que eso me ha fortalecido para salir adelante con estos pues casi 35 años que me aventé metido ahí en el arroyo del alcohol, ¿no? Eres un papá abrazador, eres un papá besador, ¿cómo eres? Sí, yo soy un papá pachador, ¿es un con? A veces de Rayleigh se desespera porque es un oso, pero aunque tenga 25 años lo sigo abrazando igual como si fuese un niño recién nacido, qué padre, y lo veo con los mismos ojos, sí, qué increíble, y me regreso a Elefante, empieza a ser un éxito de la noche a la mañana y bueno, de la noche a la mañana porque había ocho años de trabajo atrás pero de repente con esta disquera empieza todo a funcionar y es un disco y luego, ¿cuántos discos? Dos discos hicimos tan solo, es poco, es como, digo, muy poco, es increíble para la cantidad de éxitos y para los 11 años juntos, lo que pasa es que siempre fuimos cuidadosos de no sacar un disco antes de que estuviéramos bien cuajados, o sea, ocho años de ensayo y de composición y de hermandad, ese resultado por eso es tan sólido, por eso Elefante puede tocar por toda América Latina y ahorita tiene una gira en Estados Unidos potente y en México es un grupo que siempre sonará hermano, o sea, Elefante es sólido y yo también como solista, gracias a Dios me he hecho muy sólido, entonces hemos tenido la bendición de que ambos nos hemos mantenido y eso es difícil, eso es muy difícil porque muchas veces cuando el solista se retira sobre todo con una voz tan peculiar y tan específica como la tuya no tan fácil un grupo puede seguir ellos, la banda de verdad que yo siempre lo digo son los más valientes porque es eso, ellos tienen el sonido Elefante y los cantantes tenemos nuestro estilo pero ellos tienen su sonido y eso es muy importante opino lo mismo, en el 2004 se desintegra el grupo 6 de enero Hotel Fiesta Americana Querétaro antes del concierto ese también iba fíjate era fan de Elefante desde el Terracá ya entendí todo la habitación de arriba ahora entiendo todo no, 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 nada oye pero era la 108 oye este debe de haber sido difícil la decisión ¿cuánto tiempo rentaste la habitación Jordi? ¿por un año o dos? dos años dos años ya me quedo tranquilo aunque no fuera uno pensaba que había fantasmas algo pasaba por ahí no entendía nada en las mañanas oye debe haber sido difícil ¿qué pasó? ¿por qué se separan? ¿tú querías tener una carrera desde el principio de solista? todo empezó siendo así o sea yo fui a audicionar para Rafa y Flay como un grupo versátil cuando les dije oigan yo tengo un proyecto de solista lo podemos hacer en banda Rayleigh y Los Quintos luego evolucionó a Los Quintos quitamos el nombre de Rayleigh y digo pasaron los años creo que ya somos una banda olvidémonos de Rayleigh ¿no? ¿elefante? no Los Quintos ok y después tuvimos una etapa que nos llamamos Ceiba ¿Ceiba? yo soy adorador de las ceibas ah de los árboles son preciosos las ceibas nacimos rodeados de ceiba donde yo estoy y este y un día en una visión maravillosa en Matías Romero 99 donde nació el oso bueno nació en el hospital Trinidad pero donde creció su primera infancia el oso tuve un sueño y vi claramente una estampilla de elefantes que venía justo pasando frente a una ceiba la ceiba donde está enterrado mi papá que es una ceiba que sembró mi hermano Marco lo llamé por teléfono a las 5 y media de la mañana y me acuerdo que el iguano me dijo mi je por favor o sea dinos el nombre no tienen que venir tienen que venir fue una visión no es un nombre nada más llegaron a las 7 máximo 7 y media cuando les dije bueno la visión fue esta el suceso fue así y lo siento pero yo muy emocionado muy a las lágrimas y vi cosas grandes y vi la estampida les digo o sea quien es la estampida Monster la gente wey la gente cabrón ellos son una estampida y los vi tenemos que llamarnos elefante créanmelo a nadie le gustó el nombre a nadie a nadie lo empezaron a digerir le dije miren pues si las moscas con mi intensidad yo me voy a registrar lo mismo y me fui a registrar el nombre y lo puse a nombre de los 5 como tenía que ser porque el nombre simple y sencillamente es un título la carrera la hicimos juntos y cuando me salí de la banda ante notario también les entregué el nombre primero se los quise comprar les ofrecí dinero les dije si quieren les compro el nombre el manager si quiere quedarse con ustedes o conmigo decidan esto es así o sea no fue un pleito entre nosotros yo quería escribir la descarada yo quería sacar amor del bueno yo quería sacar mis baladas y no había esa fusión entre nosotros por las baladas ellos querían más lo que son ese sonido maravilloso que tiene la banda que es increíble yo con los grandes músicos que he tocado que los admiro y los respeto yo siempre les digo ¿por qué no logramos sacarlas igual que ellos? porque nunca los vamos a poder imitar claro porque son ellos porque eso es lo máximo eso es lo que yo amo de Elefante su sonido pregunta yo sé que ya estamos yendo al final de la relación pero ¿cómo se hizo así en la vida? de Elefante a mí es mi favorita este pero pues hay muchas pero porque además me gusta mucho el mensaje ¿no? a veces negra a veces rosa la vida este ¿tuvo algo en específico que estuviera pasando en alguno de ustedes o simplemente fue hagamos? esa canción fíjate que es de las pocas canciones que en mi vida ha tomado años componerse nos tomó tres años componerla la agarrábamos con Rafa la dejábamos casi siempre hacíamos una canción en un rato ¿no? como se hace habitualmente pero esta canción se fue cocinando de a poco curiosamente La Virgen también creo que tengo que dejar de componer partos naturales y hacer canciones más tranquilamente últimamente hermano la verdad es que me estoy dedicado a componer canciones de parto natural que también es un privilegio ¿sabes? soltarte y de una toma decirlo todo y bueno finalmente como entonces les dijiste yo voy a seguir yo ustedes yo quiero mis baladas ustedes quieren esto ha de haber sido un choque ¿no? porque estaba en un momento muy fuerte también de la carrera todos La separación fue fue muy natural nadie lo entiende pero es esto nadie conocía tampoco esa historia o sea nosotros nos estábamos separando antes del primer disco loco o sea yo ya tenía necesidades distintas como músico entonces es lo que siempre digo nunca nos peleamos si tuvimos la dificultad de la separación que toda separación siempre termina siendo un impacto ¿no? dolorosas unas más que otras pero fue una noticia que además este ya se veía venir entre nosotros o sea fue como Rafa me lo dijo Rey eso era obvio ya estábamos en esas tranquilo a quien más le dolió siento que fue a Trax al principio es más sensible pero fue lo mejor fue lo mejor en verdad para los dos porque mira que bien o sea los dos agarramos nuestro camino separado entró Jorge Guevara y fue de maravilla estuvimos nominados los dos a los Grammys en ese momento o sea no pasó lo que todo mundo ya cantaba ¿no? se los va a llevar la chingada no a los dos nos fue de maravilla y nos sigue yendo de maravilla o sea somos los futuros clásicos exacto claro por supuesto estamos en ese camino pero yo llevo 33 años en esta ciudad haciendo lo mismo y ahora hacerlo con mi hijo te confieso algo que mi hijo esté tan cerca de mí eso me responde lo que Dios me dijo trátalo como yo te trato a ti yo me porté mal o sea yo acabé casi conmigo pero a él lo cuidé siempre wow y él me cuidó él me llevaba a los internamientos él con 14 años fue tu primero fue y me metió al internamiento con 14 y al segundo al tercero y al cuarto y para los que haga falta está pendiente porque yo vivo el solo por hoy hermano si yo no puedo presumir de que ya que soy la mejor versión de mí estoy intentando ser la versión mejor de mí pero todos los días hermano aquí en este estudio o sea en vez de aventarme mis 12 horas de sobremesa que hacía casi a diario entre desayuno comida y cena con el pretexto de tener la libreta y la guitarra pegada ¿no? mintiéndome y bebiéndome y bebiéndome más la verdad es que yo tenía mucho miedo de poder seguir escribiendo sin beber yo decía si no si no si no paro de beber no paro de escribir y cuando cuando no escribo es porque estoy sediento el alcohol es muy cabrón hermano el alcohol es bien seductor y ve que triste a la gente a la misma familia pero es que mi hijito si bebe pero poquito mi hijito sabe beber ¿a qué edad empezaste a tomar? a los 11 años ¿a los 11? en el pueblo se es adulto joven ¿por qué? ¿que no había mucho que hacer en el pueblo? no hablo de nada más de Juárez en las comunidades pequeñas el hecho de que los chamacos empiecen a beber a temprana edad es muy común aún ahora o ahora más tal vez ¿no hijo? a como yo veo de regreso a mi pueblo me doy cuenta cómo está la chamacada bebiendo digo ay güey yo les ganaba pero van por mal camino ¿tomabas con permiso? o sea ¿o eras de los que te volabas? no 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 con permiso claro pero con permiso tómate una cerveza no te tomes un bacardí pues te tomabas 10 cervezas y 10 bacardís claro porque eres rebelde porque eres de campo o sea yo esa rebeldía con la que vivo es porque soy de campo hermano soy rebelde sigo siendo arisco claro la verdad ¿la fiesta fuerte donde empezó? ¿cuando llegaste a México? cuando llegue el éxito y las cuentas de banco ahora sí tienen para apagar sin voltear a ver la carta del lado derecho ¿no? y eras muy de salir de fiesta ¿qué te gustaba? las el reventón las chavas los este mira la música nosotros nosotros este disfrutamos mucho esas fiestas también hay que reconocerlo en la etapa cuando Elefante despertó tan tan fuerte ¿no? porque fue así de repente nosotros estábamos del terrachá nos fuimos a a tocar una gira por por Sudamérica Centroamérica México y Estados Unidos fue algo maravilloso algo merecido por eso la separación nos fue dolorosa porque sabíamos que habíamos sido congruentes habíamos sido responsables habíamos sido hermanos para decir no nos rajamos cuando llega el momento bueno nos aguantamos tal vez yo perdí mi matrimonio sí pero tal vez gané a la mejor amiga de mi vida que ha sido Betty ¿no? desde aquel momento y me lo demostró desde el primer día me dijo todo va a estar bien tuvimos nuestras dificultades sí pero ahí está mi hijo yo siempre digo nunca oyó un conflicto entre nosotros gracias a Dios para mí eso es muy importante la salud emocional de mi familia siempre ha sido lo más importante pero no me atendía yo a mí loco yo quería ver bien a mi hijo yo quería ver bien a mi exesposa a mi madre a todos y yo me estaba poniendo unos golpes emocionales cada día más fuertes porque aparte viene el éxito y empiezas a creer que tú tienes que ayudar a todos cabrón sí te pasa no hermano o sea que dices bueno y aquí el amigo y aquí el familiar como ayudo ¿no? y empiezas a cargar culpas o empiezas a cargar compromisos que no puedes no estás apto yo no estaba apto de cargar y me metí oye y cuando empieza la época de fiesta y de éxito y todo ¿cuál era tu? año 2001 ¿cuál era tu general? ¿qué hacías? te levantabas en la mañana comías cenabas tomabas temprano se iban de fiesta en la noche ¿cómo era? ¿cómo era un día normal de los difíciles? nosotros con Elefante ayer veníamos de unos shows que nos venimos en el autobús con las camas y recordé que los primeros dos años de gira lo vivimos en un autobús con cama o sea ya realmente nosotros vivíamos allá en la película entre la mega promoción que tienes que hacer como artista primerizo más el montón de conciertos que nos llegaron aunque éramos primerizos y sabían que era una banda que sí hacía show se sabía la historia que veníamos de hacer ocho años tablas hermano entonces dábamos un show que parecía que teníamos ocho álbums ¿no? y no tocábamos covers además de todo el disco amarillo sostenía un show de hora y media wow o sea doce canciones y repetíamos de la noche a la mañana al final ok ¿por qué? porque estábamos hechos estábamos con las tablas claro y después había un after party siempre siempre yo al final en las últimas ya como solista yo ya no sabía dónde era el Venus y dónde yo preguntaba dónde era el after party ok real eh o sea a mí no me importa dónde va a ser la fiesta ¿dónde es la fiesta? yo quiero saber dónde es el after party ¿qué tomabas? yo tomaba yo tomaba de todo hermano ¿y las crudas? fíjate que siempre morales las físicas no las no las sentía porque a los 13 años estuve en un accidente alcohólico me tomé casi tres cuartos de presidente en una apuesta con el chelito de otro amigo azoté contra el cofre de un carro en la casa de mi prima Blanca Alicia y me tuvieron que pasar tres sueros para revivir y eso mi padre y mi madre no lo supieron y además yo creo que se está enterando ahorita wow y después de un accidente así pues el cuerpo queda ahí muy mal pero a la vez como medio vacunado entonces yo ya no me emborrachaba fíjate que curiosamente mi papá sabía que yo era alcohólico por supuesto se daba cuenta cuando me vine a la Ciudad de México me dijo te quiero pedir un favor para un año de tomarme el primer año en México no tomes va papá te lo prometo justo dejé 17 meses de tomar y no me di cuenta cuando pasaron los otros y mi papá se dio cuenta cuando iba yo a visitarlo me dice vas muy bien me has cumplido la promesa le digo sí no me hace falta pero tampoco habían recursos para beber beber es caro y hace mucho daño entonces un día me decidí tomar la primera y ya no paré volví tú lo sabes que esto es así reconectas y ya es como si hubiese estado el día que estaba yo en los tres sueros es regresar al peor de los puntos ¿tuviste mala copa o no? no ¿eres de copa tranquila? yo tuve una no una mala copa la peor de las copas ¿ah sí? yo toda esa buena persona que te agradezco que me dices que te cuentan la familia los amigos yo no lo era conmigo y por supuesto de repente con las personas ¿no? y sí pero bueno así es así es la vida entraste entraste a pedir perdón yo tengo una lista grande todavía me faltan bastantes ahí voy ahí voy haciendo mi trabajo mira hermano yo te lo digo de verdad yo es un milagro que no bebo o sea yo no deje de beber porque sea fuerte a mí Dios me arrancó el apetito alcohólico textual mi padrino me lo dijo mi padrino Eugenio en San Cristóbal de las Casas que siempre lo voy a agradecer al padrino Eugenio me dijo Rey es un milagro cuando tú llegaste a este lugar algo pasó que no podías oler el alcohol yo le agradezco a Dios que me haya quitado ese apetito alcohólico porque solo no hubiese podido y también pasé por los psiquiátricos y también pasé por la cárcel ocho horas pero me metieron al bote ¿por qué? por borracho ¿fue aquella vez que hubo un estacionamiento en Mexicali? todo mal o sea mi vida estaba muy mal y yo lo que te digo queriendo sanar la vida de todos y cuidando a la mamá y cuidando a la novia y cuidando al mundo pero yo descuidándome y obviamente ellos te ven deshacerte y te dicen por favor para y tú dices pues si lo estoy haciendo muy bien soy buena persona pago mis cuentas no le pido a nadie sí pero no te estás viendo te juro mira me puse a ver videos de cuando pesaba 125 kilos soy otro ser humano loco soy otro ser humano o sea yo estos kilos que Dios me quitó encima al no beber es porque no bebo alcohol y porque ahora sí estoy muy disciplinado en mi vida pero muy disciplinado sobre todo en estar consciente de cada inhalación y cada exhalación hermano estoy cantando más bonito sí porque estoy consciente de mi respiración fíjate el maestro Peña que fue el único maestro de canto que fui a conocer en esta ciudad me puso un ladrillo en la panza otro me hizo respirar me dijo ya estás a ver canta pum vete a cantar me dice el tema es saber respirar para cantar pero me dijo algo lo más importante es que si tú tienes conciencia de tu sistema respiratorio tu ti el journey todo lo demás va a fluir bien pero sobre oxigenado y bebiendo no funcionó era contraproducente oye te internaste me internaron yo nunca fui por mi voluntad a mí me agarraba mi hijo y mi mamá y me llevaban tu hijo y tu mamá eran los que decían vamos a la captura el rey tuvo que empezar pobre a los 14 pero bueno yo creo que ese mal ejemplo a él sí definitivamente también lo marca y como él dice yo no quiero pasar por ellas y sabemos que la enfermedad es genética tristemente oye y la primera vez que te internaron este cómo fue la experiencia en la clínica horrorosa muy mala onda ni digo cómo porque todo mal muy bien muy mal o sea tú no tenías ganas no es que quién tiene ganas hermano quién tiene ganas de que te que te digan quedas privado de tu libertad chaval se dice como que muy fácil pero de verdad es que es toda una terapia aceptarlo quitan celular quitan todo qué bueno qué bueno que me sucedió hermano lo peor que me pudo haber pasado es quedarme bebiendo tal vez estaría muerto tal vez pesaría no 125 sino 140 tal vez le hubiese hecho daño a muchas personas la verdad qué bueno que me detuvieron qué bueno que me detuvieron qué bueno que Dios me quitó el apetito alcohólico y sigo diciendo solo por hoy porque no puedo cantar victoria toda la gente que tenemos alguna situación que tienes que trabajar todos los días hay que estar ahí concentrados las horas de sueño la verdad es que estoy disfrutando mucho la vida y desde que cumplí los 50 fue como que empezaron a ebullir un montón de respuestas que yo andaba buscando hermano empezaron los conciertos que andamos todos preocupados de qué iba a pasar con esto cuándo se iba a abrir y milagrosamente el 7 de enero dimos un primer concierto cuando estaba yo celebrando mi 32 aniversario de haber llegado a la ciudad fue una señal de Dios el 9 dimos otro y así no hemos parado el otro día dimos un concierto en Teapa, Tabasco que es un lugar muy cercano a donde nací a Juárez y yo creo que fue un concierto donde encontré respuestas hermano porque como me lo decía la familia éramos más de 8 mil personas que sin darnos cuenta cantábamos todas las canciones wow qué lindo fue para mí revelador fue que bien han pasado los años que buenos clásicos tenemos ya claro exacto como dices los nuevos clásicos oye hace rato me presentaste es Walter no Walter Walter Larios Walter Larios me cayó también muy bien parte de hace logística ahora estuvo de personal mana y ahora está haciendo logística y me dijiste que lo habías conocido en una de las interacciones en un anexo el compa Walter lo conocí en San Cristóbal de las Casas en volver a vivir libre gracias a Dios ahí nos conocimos y que desde que empezamos a hacer compas como los tres meses le dije Walter saliendo búscame loco yo quisiera que colabores conmigo vente vente a trabajar con nosotros y sí me llamó y aquí está ha crecido mucho y nos fortalecemos porque nos vicenteamos diario a diario y nos cuidamos para andar mal claro es que eso está bien chingón tener a alguien con quien te cuidas porque es a ver juntos estuvimos internados juntos estuvimos en esa situación de un anexo donde yo he escuchado que los anexos son muy duros que no sé si sea el mismo caso de este pero que son muy duros muy confrontados pero son los mejores muy confrontativos los otros son unas vacaciones ahí medio camuflajeadas ok pero que estos son durísimos todos sirven todos suman la verdad todos suman toda contención cuando te ponen de golpe al ego hermano sirve claro la verdad tuviste un fondo ya ves que cada quien dicen que tenemos diferentes fondos para poder llegar cuando hay alguna adicción de decir basta este cual fue tu fondo que fue lo que dijiste madres esto si yo por mi propio pie quiero parar el fondo fue eso que me capturaran y me volvieran a capturar el fondo era eso que yo decía pero no le debo nada a nadie no le pido nada a nadie si pero te vas a morir o vas a causar un problema chaval ese fue mi fondo el siempre el que leo me lo traje yo yo puedo todas como me van a decir que no si yo veo por ti yo veo por el mundo si pero no estas viendo por ti nunca lo entendí hasta que entré a esa rehabilitación en Chiapas fue cuando lo entendí pero fue un milagro te lo digo en serio yo no hice nada esta vez fue natural yo en los otros internamientos yo decía saliendo voy a beber por supuesto y quiero y no me importa y así fue claro pero a mi el de Chiapas me cambió el de San Cristóbal me cambió la vida wow que lindo como dices tu se juntan cosas yo creo que es lo que ya aprendiste lo que has vivido lo que aprendiste en cada lugar como dices todo suma y de repente un momento un lugar una situación que dices me decías hace rato también que fuera por 8 horas la cárcel pero me dijiste pasar también por algún internamiento me imagino que la adicción es con un toque psiquiátrico porque te daba algo encima de todo sabes que era lo peor que la gente pensaba que yo estaba metidísimo en las drogas y no nunca hermano jamás ni las probé siempre fue el alcohol y únicamente el alcohol el cannabis que fumé en su momento yo no lo consideré jamás una droga cosa que es así entonces era más realmente el problema era que mi desorden de personalidad porque todos somos enfermos emocionales alcohólicos y no alcohólicos todos somos enfermos emocionales eso es de mayor o menor grado simplemente que con el alcohol pues a mí se me potencializaba esa enfermedad y esa locura la mala locura hay una locura genial y hay una locura que te lleva al abandono y te lleva a la tristeza y hacer cosas que no están bien hechas claro ahorita que decías de lo del psiquiátrico era porque por ansiedad porque era no 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 el psiquiátrico porque estaba yo bien tostado porque había que analizar y ver qué le pasaba al nene pero fíjate que chingón hay una cosa bien padre que de repente la gente escuchamos una terapia un arte un hospital un hospital con psiquiátrico tal y de repente inmediatamente nuestra primera reacción es como de no y dices no espérame te da pena te da pena y yo lo he comentado miles de veces que yo también tuve un problema muy serio de alcohol con mi papá y eso me generó a mí un problema de codependencia muy fuerte que también tengo que trabajar todos los días y yo digo al contrario qué chingón poder todos los días decir güey tengo que trabajar para seguir estando aquí estar bien ser mejor y darte cuenta que todas estas cosas en lugar de ser ay qué mal decir qué bien que pueden ayudar a tanta gente sabes cuánta gente nos está viendo ahorita que tienen un problema o de ellos o de alguien cercano y que todas estas cosas son herramientas pero claro la principal herramienta es para que uno debe de decir va quiero y voy para adelante y confiar como dices tú cada quien en un poder superior en Dios en lo que sea pero que en algo que te ayude a salir adelante como tú me decías esto no soy yo solamente ahí hay alguien arriba que me está ayudando arriba abajo en medio yo veo a Dios en todos lados hermano y a cada instante escribí mi primer aleluya estando en España me dijeron que todos los compositores deben hacer un aleluya me puse a investigar del caso luego te lo compartiré oye y cambiando de tema ya no me me encantó lo que me platicaste de Maná de que aquella vez que a Fer le pediste los 100 mil dólares en el en el en el Real del Sur en el Real del Sur iba iba que momento que chingón y luego que pasó porque ya me dijiste que después se volvieron a encontrar un momento donde donde Alejandro Fernández le puso música de elefante a Fer a la banda que venían viajando juntos en su avión y este y dijo yo conozco al personaje y pasó esto entonces de ahí nació la idea de invitarnos Fernando Pérez ya éramos amigos de Fernando Pérez Fernando Pérez no es Fer es el ingeniero de Maná Fernando Pérez el ingeniero de Maná de toda la vida desde que Maná era sombrero verde y este y Fernando le acercó el disco y la relación y dijeron vamos a invitarlos a España entonces nos nos permitieron abrir 21 conciertos 21 estadios a elefante eso es un regalo que pocos te hacen hermano y la verdad nos cambió nos cambió la vida porque nos hizo crecer más en México no nos quedamos en España una vez más como debimos haberlo hecho porque le gustamos a la gente tremendamente se vendieron más de 41 mil copias volvimos ya haciendo una gira como elefante y a poco tiempo nos separamos ok oye pero fíjate que chingón como todo lo que querías se hizo queríamos queríamos entre todos claro como que has ido conectando muy bien tu intuición en las cosas que vienen si intuición si ese bendito sexto sentido mi papá dice que tenemos 12 sentidos 12 sentidos él conocía 12 yo conozco 8 pero bueno el sexto que es la intuición el verdadero tesoro no está lleno de oro decía mi papá oye y la carrera de solista también fue una locura o sea desde que llegaste pégale a la pared o sea empiezas una cantidad de novelas que todo el mundo quisiera tener un tema en una novela y te empiezas a ver para novelas para películas para tal o sea pégale a la pared sabes que la fui a cantar al palacio real de la reina y el rey de Egipto si sabía con los reyes de Egipto como llegaste ahí como fue pregúntaselo a mi manager de aquel momento porque yo no tengo ni idea hermano solo sé que la señora le tradujeron la letra y le pidió al rey que llevara al artista la canté en portugués en italiano y en español tres veces con mi compadre Andrés Castro nunca lo olvido ahí para ellos un viaje épico si en su castillo en su teatro dentro del castillo tienen un teatro como crees y eran ellos con sus amigos más íntimos eran 70 80 personas en el teatro oye y entonces la carrera increíble la parte solista fantástica también pues muy muy exitosa como lo platicaba ahorita que nominaciones al Grammy muchísimos premios muchísimos discos vendidos todo esto y este y el amor yo te oigo hablar el amor desde que empezaste a hablar desde que llegué a tu casa y desde que te conozco este hablas muy románticamente tienes muchos no románticamente muy poéticamente tienes frases que digo wow no pues claro este cuento se tenía que dedicar a escribir o sea aquí en la entrevista yo creo que la gente ya lo ha ubicado ha dicho 10, 15, 20 frases que dices no mames esto podría ser el título de una canción seguro son de mi papá casi todas pero siempre fuiste una persona poética romántica con esos conceptos pues con esas metáforas y esas cosas tan lindas o fue saliendo mientras escribiste mientras escribiste perdón yo no observo eso o sea no me doy cuenta de eso porque no me veo a mí mismo como tal hace rato dijiste una que la quería escribir y te le iba a decir pero oye este es el título de la nueva canción pero cuando lo vayas diciendo cazando emociones siempre les digo a mi hijo y a todos por favor anotenme estas cuando siento esa efervescencia en el alma de que por alguna razón esa conexión con el hálito de vida se desconecta y te dicen ven ven que tengo algo que contarte y cuando aparece un gran músico y te ponen los acordes debidos es una maravilla fluir y ser la música wow que increíble no hacerla yo no la hago yo soy la música no puedo hacer lo que no aprendí o sea yo no nadie me enseñó a hacer canciones yo canto lo que la música me canta a mí yo simplemente amplifico mis emociones eso le dije al Simon también al tío Simon que es el el que el que me contrató por primera vez como autor y la primera canción que le canté fue una de Cricri la que al rato te quiero cantar y este yo le dije señor yo lo único que vengo a venderle son mis emociones yo no sé música yo no sé tocar guitarra yo no sé nada yo no he leído yo estudié nomás la secundaria para ser franco y un año de prepa muy intenso en Mérida por cierto muy muy libre y con un calor tremendo me saqué la lotería hermano como olvidarlo 2827 era el número te sacaste la lotería 14 años como crees te sacaste la lotería un zodiaco sin signo no 7 cachitos como crees increíble y era una buena lana si como para comprarme un bocho no que bien y que hiciste con el dinero lo disfruté con todos los amigos en en progreso 40 días de fiesta ininterrumpida desde entonces 40 días de fiesta desde entonces nos gustaba el escándalo a nosotros progreso es una playa que está cerca de Mérida que es así como el recreo como el patio de recreo de Mérida es un lugar precioso fue muy buena vida la de Mérida ¿en qué estábamos? me perdí en la Bim Bom Beach de Progreso no, no estábamos ahí oye este hombre sabe de todos los rincones de los templos los templos del desvelo oye bueno estábamos en las mujeres pero se me hace que tú sigues siendo fiestero Jordi Rosado fíjate que no soy no soy tan fiestero ahora quizás soy más fiestero que antes pero soy un fiestero muy tranquilo te lo juro ¿en serio? esa es mi fiesta mi fiesta es más de cena soy tranquilo sí, sí bebo pero muy normal oye y este las mujeres son el alma de la vida la careza son la lucha esa es la que le canté a la reina estoy a punto de decir hazme lo que quieras vas ya ven ahora oye si eres si es muy conquistable un hombre o sea más bien si es muy fácil no es que sea fácil pero bueno es un atractivo muy grande para un hombre ser compositor cantar tener esta alma que tienes de artista y tener la música por dentro si ha sido es un afrodisíaco no no para nada no macho claro que sí no 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 yo he sido rechazado tantas veces pero las pocas que he tenido la bendición de que me den el sí la verdad que he tenido de verdad relaciones hermosas yo agradezco a Dios las relaciones que he tenido a nivel de pareja pues la Betty fue increíble con Karen tuvimos una vida también muy linda con Karen que me acuerdo mucho que fueron muchos años como siete ocho años juntos y bueno con Ana tenemos un hijo porque decidimos tener un hijo como amigos aunque usted no lo vea eso sí es algo que te tengo que preguntar no 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 de verdad me dijiste que la viste que la conociste en valores juveniles sí son amigos de la vida y decidimos un momento de nuestra vida como amigos tener un hijo sin ser pareja por supuesto porque somos amigos pero bueno fíjate tú saliendo de saliendo justamente de San Cristóbal que mi hijo gracias a Dios fue por mí a tiempo porque yo sentía que ya era el tiempo la verdad y era importante vivir lo que viví después y me fue a sacar con la familia el ocho de enero yo pensaba que iban a sacar para el 31 de diciembre había rumores y yo decía no 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 porque ya había logrado llegar a ser primer cocina entonces tenía un pacto con los amigos de ir haciendo una cena especial para el 31 que me permitió el padrino y fueron por mí el 8 y Tatiana y yo nos conocíamos de años atrás como amigos en Mérida la vi una vez y no la saludé supe que era Tatiana Aguilar y nada más ok y la perseguí 17 años más ¿en serio? bueno ahí sí metafóricamente hablando lo que te quiero decir es que saliendo de ese internamiento en el 2016 en febrero empezamos a ser novios ok 14 de febrero así de hermosamente cursi bendito San Valentín preocupido sapeado de mí ahí se cumplió la de amor del bueno la de amor del bueno ahí se cumplió ¿eres de declararte a una mujer? o sea ¿eres de decir oye quiero que seas mi novia o no? ¿cómo eres? ya me olvidé de eso hermano yo llevo seis felices años viviendo una vida de verdad muy especial con Tatiana siempre quise siempre quise tener una relación tan tan estable ¿no? tan amorosa tan profunda ¿te acuerdas si le dijiste quieres ser mi novia o ya no? ya lo pedí por supuesto había que cerrar con broches de oro de 14 de febrero en el 2016 imagínate todo ¿y no pensabas con ese 14 de febrero este sí pensé primero oye voy a sonar cursi pero como ese era el día gracias ese justo es el día donde nos reencontramos ajá después de todos esos meses de ausencia ella me fue a a saludar el 26 de diciembre me fue a saludar fue la única persona que logró entrar ahí en ese momento y o sea te fue a saludar cuando estabas internado sí ajá el caso que cuando llega ese 14 de febrero bendito yo le iba a cantar al papa porque se fue se organizó una misa en San Cristóbal de las Casas por su amigo a quien fue a visitar a don Samuel Ruiz en paz descanse y yo canté para el papa y ella fue para esta visita y todo se dio o sea fue un momento casi casi le decimos al papa por favor denos su bendición de una buena vez cosa que así fue ¿tendrías otro hijo? ya no vamos a tener más hijos ella tiene dos hijos maravillosos de 14 de 12 años yo uno de 25 a Rey que lo conoces perfecto y a Jero que tiene 10 años de edad ya estamos para consentir a Guru Tatiana tiene al hermano de Guru al hermano de Pacho que se llama Cosmo entonces pues tenemos una familia muy grande hermanos que cuidar ya no hay necesidad de más chamacos completamente de acuerdo oye pues mira la verdad te felicito que el día que tienes una relación y yo a ti me alegra mucho verte así gracias igualmente que tengas una relación tan bonita un momento tan especial en tu vida con tu hijo con tu pareja con Guru con tu familia porque va todo tus amigos como familia porque así los tratas estoy hablando con Emiliano Emiliano ya está cantando componiendo de hecho lo invité a venir también vino José Alfredo el nieto de José Alfredo Jiménez vino también queremos queremos escucharlos queremos ver qué hacemos con ellos y el otro día se me prendió el foco y dije oye armamos una banda Chema toca el piano pero no sé si sabes pero Chemita está tocando el piano a lo bravo leyendo a primera vista y todo y alguna vez hemos compuesto canciones acá me encantaría que armáramos una banda con todo ese combo estelar esto era increíble Paula también me habló el Pirro el otro día me dice Pirro oye voy a llevar a Paula porque quiero que la escuches como está cantando qué te digo hermano la verdad esa es la parte bonita de la historia wow qué padre pues me da mucho gusto me da mucho gusto que tengas dos hijos tan lindos gracias que estés en un momento de tu vida tan importante y que estés tan bien te veo tan contento los cincuentas cómo te saben los cincuentas yo no estoy tan mejor que los cuarentas estoy feliz yo me mentí la década de los cuarenta en la prisión de la locura hermano qué lástima pero qué bueno que ahora tienes esta nueva esta nueva década para disfrutar todo pues esperemos que sean cuatro más exactamente sí por supuesto y morir cantando como dijo mi papá exactamente que cada quien la muerte del rey como dice tu papá la muerte de reyes decía morir en lo que amas en lo que amas no hay muchos que dicen en la cama no bueno también pero unos dormidos y habrá quien ahora sí quien vino y se fue no quien se vino y se fue no entiendo mucho de álbumes pero lo voy a meditar es que sabes que si hay gente yo sí he escuchado de gente que en un infarto teniendo sexo en un orgasmo sí 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 he escuchado a fallecido pues qué muerte tan increíble porque estás con la sonrisa acá y ya así te fuiste con la sonrisa no vas a llegar más contento que todos esa era la devoción del hombre claro de la mujer oye reyli la verdad es que muchas gracias gracias por la confianza gracias por el trabajo por todo esto por poder abrirme la puerta de tu casa de tu estudio pero sobre todo por abrirme la puerta de tu corazón de poder platicar de abrirnos de todo lo que nos has contado este y te quiero pedir un favor aprovechando que estamos en tu estudio aprovechando que estamos aquí quiero ay es como como decirlo quiero que escucharte con tu guitarra pero con una composición especial antes de esto me dijiste que me querías cantar una canción en específico de Kri Kri y me pareció muy interesante sí podemos hacer eso primero claro sí aquí está la guitarra te la estás aquí está haciendo mi creo te la canto y luego te cuento la historia a ver perfecto a ver cuéntame María es la dama que me invito a vivir amiga de mis ganas la conocí en abril nueve meses me cantó las de Kri Kri nueve meses me abrazó con su matiz me convido un cachito de su corazón y me nombro igualito que su gran amor un rey cada noche me cantó las de Kri Kri cada día me vistió con su matiz mi madre mi madre Doña María mi madre quisiera que Aladino me visitara hoy y que me concediera poder hablar con Dios para pedirle que cuando ella llegue allí le acarice con alitas de Kri 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 y por las noches me visité su voz cantándome Una de Cri-Cri María es la dama que me invitó a vivir ¡Wow! ¡Qué linda! Una de Cri-Cri para tu mamá La primera canción que escribí con una guitarra además Fue en el año 94 Y fue increíble hermano Fueron 18 horas de terapia desde el día 8 Y la gran ecuación Cómo cierra Porque lo hablamos de Simón Simón Medina, mi socio de Monster Music El 9 de mayo Tenía yo mi primer cita en ese editorial En Fontana Y fue ahí cuando escuchó esta canción Le dije, es la primera vez que tengo una canción en guitarra Me compró un vuelo y me mandó a Villahermosa a Tabasco Para que yo fuera a ver a mi madre Que estaba a 90 kilómetros ¡Wow! ¡Qué lindo! Así es la vida de Caprichosa ¿No? A veces negra y a veces rosa ¿Cómo Dios va respondiendo? Claro De todo este enjambre de historias que hoy me invitaste a compartirte Yo sé que harán una edición de esas que dices Dios de mi vida Sí, hemos publicado mucho Pero todo muy valioso y todo lindísimo Gracias por venir Jordi No, no, no Gracias por el tiempo y al equipo y a todos Me dio mucho gusto ahora que te volví a ver en el radio Me impacté con lo que te dije del físico De verte tal delgado porque siempre te conocí Sí Pues un poquito más llenito Gordo, cabrón Este Y este Estaba gordo, loco Y las nuevas este Las nuevas canciones Que están ya y que están preciosas Para que la gente las busque también en todas las redes Esta decisión la impulsó La muerte de Pacho a nosotros aquí a todos nos amarró muy duro Porque Pacho era mi hijo pero todos los hermanos lo apapachaban Le recuerdo que Pacho es un perrito de cuatro años Hermano de Gurú Sí, sí, sí Hermano de Gurú Y con él pusimos play Fui a ver a Jesús Adrián Romero a sus oficinas en Monterrey Que tuve el privilegio de hacer un dueto con él que se llama Que seas mi hogar Y él también me puso play Me dijo Rey, lo tienes todo armado Llevas muchos años metido en esto Ahora Me dio muy buenos consejos Y se lo agradezco Y estamos activos desde el primero de enero Compartiendo una canción por mes Ajá Del primero al doce de diciembre Vamos a compartir una canción La primera fue Contigo quiero a la cero cero punto cero cero Siempre quise sacar un disco a esas horas Pero la disquera me dijo que no Que había peligro de que nos robaran el camión Y ahora con la bendita tecnología hermano Vamos a tener estos doce tracks Que me parece maravilloso Irlos cocinando de a poco Una de Cricri Nunca había grabado esta canción para la gente La primera vez que la grabo después de 30 años de que se escribió Entonces eso El estudio nos está permitiendo Ser flexibles con lo que debemos y queremos comunicar Y como te digo Mi vocación de cantante y de escritor Mutó Y ahora es devoción hermano Porque ya lo hago por devoción Tengo la bendición de poderlo hacer por devoción Con un equipo humano maravilloso Todos Casi de la edad de mi hijo Gente joven Que me ayuda a ser joven Y que me pone las pilas para estar sano Y para seguir jalando Todos los días que se pueda Y subirnos al escenario todos los días que Dios nos lo permite Porque para eso nacimos Claro Y moriremos ahí Si Dios quiere Oye Relly Pues yo te digo Te quiero agradecer mucho Toda la entrevista La plática Y te quiero Regalar algo que te regales Es algo un poco extraño Quiero regalarte algo que te regales Y quiero Mira tomar esta Este pequeño blog Y que vayamos apuntando Un poco Pero me vas a regalar el blog Porque estás encantador Yo soy adorador de las libretas y las plumas Por supuesto que sí Pero me gustaría Yo como te lo dije desde el principio Me gustó mucho la manera en como Hablas y como Algunas frases y conceptos Que los dices de una manera tan linda Entonces me gustaría como Poder en varios puntos Un poco lo que me platicaste ¿No? Lo primero que me platicaste fue Una vida La vida del rancho El rancho era San Mateo San José San José Yo pondría San José Ok, San José Dijiste otra cosa que me encantó Dentro de la frase Dentro de todo dijiste Este era Un El mejor Podemos ponerlo como sea Pero era el mejor El mejor patio de recreo Para niños Patio de recreo Para niños Después Me dijiste Partir a Mérida A casa de tu tía Malena Mérida A casa de Malena Después Fue decirle A tu papá Y a tu mamá Y mamá Ya no Yo nací para cantar Somos coautores de la canción Tenemos que ser coauteros Porque hay que nada más ponerle música a ellos Yo nací para cantar Luego me dijiste 27 días En el DF De introspección Luego me dijiste Huipulco Glorieta Me dijiste Hotel Gran Sur Real del Sur Real del Sur Perdón Real del Sur Elefante Diferentes caminos Después tomar diferentes caminos Ambos Ambos con éxito Ambos con éxito La carrera de solista Lo más importante aquí en medio Aquí está Oso O Rayleigh Chico Aquí está Jerónimo Ven Gurú Ven acá Gurú Ven y Cui Y aquí está Salir De una pesadilla De varios años Y un solo por hoy Traigan la orquesta Para entender esto Todas estas son frases Que me dijiste hoy El mejor patio para los niños San José El mejor patio de recreo de San José Con la tía Malena Papá Mamá Yo nací Rayleigh Mis hijos Los 27 días del DF Huipulco y la Glorieta El Hotel Real del Sur El encuentro con Fer de Manel En el elevador Pedirle 100 mil dólares Para el disco Y lograrlo Y luego hacer gira Con ellos Cabrón Diferentes caminos Sí Yo todo el tiempo Mira Yo nunca he sabido Lo que quiero Jamás Pero lo que no quiero De repente Se asoma a la luz Que esta ha sido De mis grandes bendiciones Solix Éxitos Y mucho éxito Pero mucha locura Salir de la pandemia No Salir de la pesadilla Solo por hoy Bueno de la pesadilla De las adicciones Jerónimo Cielo Infierno No conozco el infierno Porque no existe Y El infierno Me lo había inventado Solo por qué Solo por hoy Bueno Solo por hoy Ahí está la respuesta a todo Solo por hoy hermano La neta Y perfecto Y lo que quiero decir Es lo siguiente Quiero dejarte Esta hoja Porque esta va a ser Puede ser la composición De la historia de tu vida Esta te la quiero dejar Con estas premisas Con estas premisas Y con todas las que tú quieras Estos son solamente Gracias De lo que hoy se dijo Acepto Y te quiero Regalar El CD de esta canción En este CD de esta canción Es solo por hoy El momento que tenemos Tú y yo El momento Que estamos viviendo Y que cuando la graves La pongas aquí Eres un cabrón Por eso te quiero Por eso me caes bien Desde el primer día En el rancho Hasta hoy Que es el único Que podemos contar Porque no sabemos Que va a ser O sea un periódico Un periódico Con ese corazón abierto De las cosas Buenas y malas Que nos pasan Pero que hoy Gracias a Dios Nos tiene a ti Y a mí Aquí puesto La verdad Hacer canciones Es liberador Yo no sé Si has hecho una canción Porque yo siempre digo Que todo el mundo Podemos hacer canciones No me muero De ganas de hacer una canción Es muy sencillo Pues es liberador Es la mejor terapia Yo siempre Yo siempre que escribo Encuentro la respuesta Porque la verdad Soy un ser Muy intenso Muy intenso Y la música Es lo único hermano Que me pone en la frecuencia De poder aterrizar un poco Jordi Te lo confieso Y gurú Aquí en mi pecho En mi corazón En mi corazón El abrazo de Rayleigh Que es un oso Que es gigante Que me dice Papá Volviste a la vida Cabrón Volviste a la vida Y se lo voy a agradecer Toda la vida a él Porque tuvo el amor Y el valor De ir a sacarme De los peores lugares Hermano De los peores momentos De mi vida Y bueno Mucho que contar Más adelante Pues hoy hemos platicado Muchísimo Y me da mucho gusto No sabes como te agradezco Miquel Reilly Muchas gracias La confianza El tiempo La cantada La guitarra Todo Y el té Por supuesto El té Es la mejor medicina Esta es la mejor medicina En tus programas Tienes que empezar A dar la opción Alcohol o té De sacate limón Promételo Siempre Siempre doy todas las opciones No me lo voy a prometer Ni madras No Pero damos té Damos todo Pero de sacate limón No lo habíamos dado Pero lo vamos a ofrecer Reilly Eres un tipazo Gracias por todo Muchas muchas gracias A todos ustedes Gracias Gracias por estar aquí Gracias por estar todas las semanas Gracias por seguirnos Gracias por suscribirse Gracias por comentar Y bueno Pues que esta no sea Evidentemente la excepción Vamos a estar muy pendientes Los quiero muchísimo Y les agradezco Que haciendo lo que estén haciendo Los podamos acompañar Con una persona De la cual Tenemos muchas cosas Que conocer Que saber Que llorar Que reír Y que aprender Y bueno Yo les agradezco mucho Siempre que estén aquí Gracias Gracias y nos vemos la siguiente Bye Chao Que bueno que sus padres Se encontraron Un EFONI limitado Presentó De la Un EFONI Gracias por ver el video.